...portavoces. Tuvimos esa reunión, se llegaron unos acuerdos y son los que recogen la noción que tenemos sobre la mesa. Evidentemente, ninguno de los puntos a los cuales se ha hecho alusión estaban recogidos en esos acuerdos. Cuando se hace una labor de concepto, nos reunimos los portavoces alrededor de una mesa para llegar a un acuerdo de concepto y evidentemente reflejamos el acuerdo que hemos llegado entre todos. ¿Puedo hablar? Bueno, ha sido buena interpretación, pero bueno, que la Unida llevaba más altitud en el trabajo, en ese terreno y quería dejar constancia simplemente de eso. Desde luego llegamos a un acuerdo de la Unida. El siguiente punto, el punto 18, en la palabra del portamento de los colegios. Como se recoge en la exposición de motivos, referente a la crisis migratoria y lo sucedido en el Mediterráneo, evidentemente se han implementado una serie de medidas a nivel europeo, se han implementado también una serie de medidas a nivel nacional y evidentemente desde el Ayuntamiento de Sanlúcar no podemos quedar impasibles ante esta tragedia. Por tanto, como se recoge en los puntos del acuerdo, proponemos una serie de medidas de concienciación, una serie de medidas instando al Gobierno de la Nación a favorecer la concienciación para con los refugiados, pero también, decimos desde la Unida de Sanlúcar y desde la Corporación Local, el comprometernos a sumarnos a una denominada Red de Ciudades de Refugio, preparando dispositivos de acogido e invitando a la ciudadanía a implicarte y colaborar en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento con la atención a estos refugiados. Igualmente, con medida de carácter localista, pues también proponemos el acuerdo de desarrollar una mesa de apoyo al refugiado, realizar un trabajo estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas para la mejor atención de estos refugiados. Quedan recogidas en el acuerdo otra serie de propuestas, pero son de carácter, pues tanto, administraciones superiores, tanto autonómicas, estatales o europeas. Muchas gracias, muy brevemente, solamente, pues si, para este cargo, para la ayuda de alguno para él, pues si lo debo, para el otro, pero estamos de acuerdo con el coche, por supuesto, con la cirugía que se está dando tal de... Sí, vamos a votar por la propuesta del Partido Socialista, sin embargo, pues te diría, gracias a ti es lo que voy a pedir, no simplemente el compromiso del gobierno municipal de asumir una propuesta concreta que voy a hacer, no en el punto octavo de la moción, cuando se habla de una serie de dispositivos de acogida municipales, sería fundamental también que desde este ayuntamiento elaborar un centro de familias saluqueñas, entidades, asociaciones que estuvieran dispuestas a colaborar, incluso algunas, a coger en sus hogares, a refugiados, y así facilitar, por lo tanto, desde la administración más cercana, la acción con respecto a aquellas familias e entidades y los refugiados directamente, ¿no? Ya se está elaborando, mejor, una propuesta que no me había inventado, ya se está elaborando un centro de ese tipo, en grandes ciudades, a través de los beneficios de ciudades de refugio, e incluso en ayuntamientos más pequeños, como el ayuntamiento de Corina de la Frontera, también se está elaborando el descenso de ese tipo. No nos supone ningún gasto económico para el ayuntamiento, y si hay 5, 10 o 15 familias, sabemos que la situación económica de la gente es un salvo, más o menos, encima a criaturas que vienen de la guerra, pero si hay 5, 10 o 15 familias que puedan ayudar, de la forma que sea, incluso, a coger a una familia, pues bienvenida a esta colaboración, ¿no? Vamos a votar también a favor de esta propuesta, porque a diferencia del gobierno del Partido Popular, que intentó en un primer momento eludir la cuota de refugiados, que desde Europa nos ha afirmado desde esta formación política, pues entendemos que no puede ser la reacción mediática la que obliga al gobierno a rectificar, porque tenemos que ser solidarios con quienes vienen de una guerra, tal y como otros pueblos, tal y como otros estados y países, los pueblos, por los desfiliados españoles, leales a la legalidad republicana, desfiliada a consecuencia del golpe de estado del 36, y por lo tanto vamos a votar a favor, porque somos solidarios y porque no entendemos la hipocresía de quienes van por la mañana a la iglesia a rezar con buenos cristianos y por la tarde y por lo tanto ser finas, o en la valla de Nebilla, o se atreven a decir que se desfiliados terroristas, no lo responden a votar a favor, o dar completamente esa moción. Muchas gracias, Cristian. Bueno, en la moción se expone literalmente... ¿Esto funciona? Sí, sí, sí. El gobierno de España parece más interesado en desvincularse a un problema que hoy no es que está de lleno que no tiene una actitud proactiva y solidaria. También hemos escuchado que nos instan a otro gobierno a llevar a cabo por votaciones, o como se dice, que se ha intentado abrir la ciza de atras cubriados. Bueno, pues, yo creo que se tiene que aclararlo con datos y con hechos que tenemos nosotros bastante frescos y bastante bien interrecogidos. España será el tercer país en número de 3 cubriados, siendo un total de 17.680 a los que se acojan. Luego también el gobierno de España apoya la asistición de la Comisión Europea de crear un fondo de 1.800 millones de euros. También se han tomado medidas clave y ya por parte del gobierno, como por ejemplo que desde 2012 se ha quintuplicado la capacidad de acogida de asilo. También se han quintuplicado los recursos para programas de acogida, con 53 millones en los presupuestos generales del Estado y también una capacidad extraordinaria de 200 millones. Se ha creado una comisión interministerial para coordinar la capacidad de acogida con comunidades autónomas y municipios. Hablando de solidaridad, España es el país que mayor proporción de extranjeros tiene entre sus habitantes. Hay más de 5 millones de extranjeros en situación de edad y el 10% de la fuerza brutal laboral es extranjera en España. El grupo popular de este ayuntamiento se siente muy solidario con los refugiados sirios que obtiene la reja del terror del Ande así como de cualquier otro colectivo que se encuentre en circunstancias similares. No obstante, las leyes internacionales que están suplitas por el gobierno son quienes tienen que decir quiénes son refugiados, quiénes no y de todas formas se escogen. Este problema es un problema global e internacional y aunque haya muchas muestras individuales y locales de solidaridad, lo que sí es cierto es que es el gobierno de España quien dirige, coordina y lidera las acciones a emprender tanto con comunidades autónomas como con provincias como con municipios. La interlocución del gobierno es a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Los ayuntamientos y diputaciones que se quieran adherir tienen a través de esta federación unas concretamente a través de la Oficina de Coordinación Municipal de Ayudas Refugiadas y ahora para que a fin dividir sus propuestas. De este modo, más que diseñar un plan de acogida propio local o de instalar administraciones, estamos de acuerdo con la moción pero creemos que debe ser entendida de otro modo. En el punto 6 de la moción proponen eso, un plan de acogida propio. Nosotros lo que esperamos es una eficiente coordinación de los agentes implicados a nivel local en educación, servicios, sociales, salud con las directrices y necesidades de salud y también desde el FEMP. Y a través de la mesa de apoyo de refugio lo que proponen que se haga una instrucción efectiva y también un llamamiento eficaz a la coordinación ciudadana. Gracias. Gracias. En cuanto a una propuesta de inclusión por parte de Cristian, no creo de eso. Entonces pasamos a la votación. Voto a favor. Ah, bueno, perdón, por el punto. Vamos. Voto a favor el primer punto. Voto a favor el segundo punto. Voto a favor el tercer punto. Voto a favor el cuarto. Así. Quinto. Sexto. Aquí es donde hay... En el quinto, ascensión de ciudadano. Vale, vale. En el sexto, humanidad. En el séptimo, ascensión. en el octavo, en el noveno, en el noveno, una vida, y en el récimo, un rino. Vale. Vamos a la siguiente propuesta. propuesta. Propuesta muy particular sobre la incorporación a la mayor de la funcionamiento y la posibilidad de que en el orden de cría de los generales ordenarios la posibilidad. la visita. la visita. La visita. que era, ni más ni menos, darle la palabra a los ciudadanos, darle la palabra a las iniciativas, a las inquietudes y a las reivindicaciones de los ciudadanos para que formaran parte del orden del día de los plenos de este ayuntamiento. Nosotros creemos que en corporación somos testigos de esas inquietudes, de la participación y de la reivindicación de los adultos en torno a sus problemas. También somos conscientes de la escasa participación que se produce en nuestra ciudad, por poner un ejemplo, con la no celebración de la mayoría de los órganos de participación ciudadana que existen en ella, que están todos paralizados prácticamente, menos el Consejo de la Mujer, sin acura, y esto dice mucho, por tanto, de la importancia que este equipo de gobierno socialista le da a la participación ciudadana en la implicación del proyecto de ciudad que supuestamente lidera. Nosotros creemos que la participación a ningún cargo público nos debe dar miedo, al contrario, que debemos hacer la participación cada vez más real y efectiva. Y por eso creemos también que es necesario que este ayuntamiento se sume a las diferentes regulaciones que ya desde otras cámaras se hacen, desde otros parlamentos ya se hacen, desde otros plenos ya se hacen. Son cámaras, parlamentos plenos que se han abierto a sus ciudades, se han abierto a los ciudadanos, han dado paso a la participación directa en sesiones plenarias. Y es por eso por lo que nosotros queremos traer esta iniciativa, formada parte del proyecto de ciudad que yo, como candidata a la alcaldía, lideraba. Y como no renunciamos a ese proyecto de ciudad con el que nos presentamos desde el Partido Popular hace escasos meses, nos traemos a debatir a este pleno para que nos sumemos a la senda de la participación real y efectiva. Porque no debemos tener miedo ni a la configuración de esa participación y desde luego a escuchar a los ciudadanos y a votar las propuestas que estos traigan. Por eso, en esta moción lo articulamos de tal manera que tenga garantías y que lógicamente se debatan todas aquellas iniciativas que siempre vengan respaldadas con un número determinado de ciudadanos, por tanto tengan la importancia suficiente como para que sean debatidas en este salón de pleno. Y creemos que no hay ningún tipo de argumento para votar en contra de una iniciativa de esta índole. Sanlúcar debe modernizarse en la participación o en los mecanismos de participación que regulemos y obviamente si otros lo hacen nosotros también, porque siempre la voz debe ser escuchada en este salón de pleno y no solo vale decirlo, sino que hay que hacerlo. Y esta verdaderamente debe ser la casa de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Sí, por parte del ciudadano. Bueno, nosotros vamos a poder, vamos a dar una pregunta, ¿me muestran un poco este de pandemia? Porque nos parece muy interesante. Ah, que me permite. Ah, que me permite. No, no, me parece muy interesante realmente esta iniciativa. Lo que sí veo es que si la actitud de verdad que lo que faltaría o que ha faltado es que acabamos un rojo en julio y se hubiera estado en el territorio, la verdad es que hubiera sido más fácil, pero vamos, no hay problema porque volvemos a repetirlo y podemos vamos a votar una vez, si sale adelante, pues, nuestra regulación. Lo que falta sí veo en la moción es una regulación expresa. Cuántas mociones ciudadanas, con pleno, qué tiempo tiene cada una, de qué forma se va a recalistar o se va a articular, pero bueno, eso sí es verdad que si yo lo tenía que hacer, no puedo hacer una pregunta de portavoces más adelante y, bueno, me parece que estupendo, pero podría entrar muy bien, se me va a bajar. Gracias. Bueno, a ver, gracias, pues. Está bien. Habíamos, en la Comisión Informativa, habíamos propuesto al Partido Popular que se implementara la moción con la posibilidad de que desde los consejos de participación ciudadana pudieran elaborarse mociones que vinieran al pleno. Quedamos pendientes, porque nos dije con la secretaria desde el momento, pero no, Román, me equivoco, que había un informe de la legalidad o la posibilidad legal de hacerlo, sí o no. Es que, en cuanto a lo que dice Manolo, es cierto, es que, como ha dicho este todo, ha dicho parte, el ENAB no está desarrollado, no hay una reglamentación, entonces los técnicos lo que nos dicen es que para poder llevar a cabo esto, porque a dios de la representación que no la tienen los grupos políticos, es decir, cualquier ciudadano o asociación colectivo, hoy mismo, o sea, en lugar, se dirigen a los grupos y necesita y requiere de un informe previo del secretario, que no es ficha ahora mismo. Ahora mismo no tenemos informes finalizados, pero no han comunicado, por eso, entendiendo que creo que todo el mundo vamos a dar acuerdo, sería necesario ese informe previo, por eso si le pide, le parece bien, popular, dejarlo sobre la mesa hasta que tenga esa informe del secretario, porque nos han dicho que era efectivo, de cara a poder meter y desarrollar y explicar cómo se desarrolla esta propuesta en el reglamento. No, no, no Nosotros no la dejamos sobre la mesa Porque Pero nosotros lo que decimos es que No podemos votarlo Porque es que requiere del informe Es que si no, no es pálido Pero lo que decimos es que requiere del informe del secretario General del Centro de la República Es que no podemos votar Por parte de ¿Quiere un día? Con el medio no se puede votar Igual que el otro ahora sí Dejamos pendiente para otra próxima Para otra próxima Para completar más Es que de verdad El hecho tiene que ser un poco más célebre De verdad, cosas que requieren El informe del secretario para probarlo Pero el secretario tiene que requerir Es que no podemos votar por si acaso Yo puedo votar Y yo puedo votar por si acaso Y debemos siempre sobre el mismo En la base Espera que tenga el informe Cuando eche el informe Lo volvemos a traer Con la oficial Pero bueno, si no lo quieren Lo quieren Yo preguntaría a la secretaria Si realmente haces falta un informe Para esto Bueno, para la relación De reglamento orgánico Porque es una mayoría esencial Y como él dijo En los dados de Ciudadanos Y en el salario Y la solicitud de reglamento De los grupos políticos Y no existe una mayoría esencial Para su modificación Toda mayoría esencial Lo requiere decir Por el objetivo de secretaría En cualquier caso Existe una mera propuesta De iniciativa Y el alcalde Pero para la modificación De reglamento orgánico Existe una mayoría esencial Por lo cual En los datos de la secretaría Yo esto es más que plantearía Por lo que al grupo Bucurada Sigue para adelante Por supuesto Que estamos totalmente de acuerdo Como no podía ser menos Porque Izquierda Unida Siempre ha planteado Como uno de los fundamentos Del proyecto político La participación ciudadana Nos ha sufrido Nuestro municipio Porque estamos convencidos De los beneficios Que pueden reportar A la gestión municipal Aportando ideas Compromiso Y por supuesto Transparencia Hoy es obligado A abrir canales De participación En cuantos órganos De emoción Sean posibles Estamos a favor Como he dicho Esta propuesta Pero nos gustaría Hacer una pequeña Alegación a la misma Si la aceptáis Que nos parece excesivo El número de firmas Que proponéis Y lo vemos más viable Para que haya más participación Bajar la pinta De 500 firmas Que sería Lo que gustaría En votos Más o menos Un concejal Que puede llevar Una moción O menos Y pensamos Que estamos Y ahora Vamos a hacer Conjunta Ya una vez Que hay un acuerdo Con lo planteo Si hay un pecho Sí, bueno Hay Cosa Para Tónicamente Nosotros La propuesta De desagrocarse Si se puede Que los consejos Puedan emanar De ellos Para emanar Mociones Lo que parece Estamos abiertos a ellos No, que los problemas Que se ha educado A la mañana Pero No los consejos De los participantes Ciudadanes Pero que cuando Se reunan Esto por supuesto Podrán traer A que no Cualquier Iniciativa Obviamente En segundo lugar Con respecto Al informe Podemos buscar Todo el mundo ¿Está acuerdo? Pero Pero Los informes Interceptivos A que Nosotros Somos Políticos Somos grupos Políticos Los informes Interceptivos Vendrán Cuando tengan Que venir Pero para Presentar una Iniciativa Donde queremos Que los ciudadanos Hacen en un pleno No hace parte De los informes Interceptivos Porque Nosotros queremos Que se desarrolle En el reglamento De relación De funcionamiento Esta moción Ya después Puntremos sobre la mesa Como desarrollarlo Y será El equipo técnico Del amistamiento Quien debe asesorar Al equipo de gobierno Pero Para Somos Una iniciativa Donde queremos Que exista Una moción Ciudadana Para que los ciudadanos Puedan expresarse En este pleno Y pueda ser Introducido En el orden del día Un informe Interceptivo Que por eso Esta moción Aquí hoy Se vaya a azucar Me parece Me parece Un propósito Aquí Nos debemos retratar Yo soy el Parlamento Andaluz Y nunca he tenido Que estar sobre la mesa Una proposición El modelo de ley Porque es que no tenga El informe Interceptivo No Nosotros debatimos Lo que propone Cada grupo político Y después Ustedes Aglumiten En su intervención Para votar En contra Lo que quieran Ahora Para dejar sobre la mesa En este ayuntamiento No se deja sobre la mesa En este ayuntamiento No se deja sobre la mesa Problema Se deja sobre la mesa Problema Se deja sobre la mesa Señores Vamos a retratarlo Si no quieren votar A favor Díganlo No lo tienen en contra Pero no lo Desde luego No lo Dejen ustedes De un Informe De equipo técnico De la ayuntamiento Un informe respectivo Porque no tiene sentido Y si ustedes quieren Modificar lo presente En una enmienda Presente en una enmienda Y nosotros veremos El aceptado Lo aceptamos Pero no se queda sobre la mesa Porque no haya un informe De los técnicos Si no Que se uniga Al otro informe Si esa es la condición O sea igual Que se uniga Presenta el informe Ya Pero Es que no lo es La condición La medida Las mujeres Se votan Y cada grupo Decide Si cree Que está dentro de la ley Si cree que no está dentro de la ley Si cree que es fácil Su aplicación Si no Si yo la tengo De una manera Lo voy a hacer otra Pero Que ustedes Una iniciativa Que desde luego En todos los parámetros De todas las cámaras Está ya regulado Que tenemos Legislación Que tenemos precedentes Por favor Que lo que tenemos que saber En qué sentido Lo vamos a desarrollar De qué manera Para introducir En nuestro reglamento Vamos a dejar solo la mesa Cuando supuestamente Supuestamente Todos estamos de acuerdo Yo creo que es un superfugio Desde luego Para hoy No posicionarse Al respecto Porque si no Políticamente En cuantas mociones No nos hemos retratado A sabiendas Que después No se iba a hacer nada Y no se va a ejecutar Por desgracia ¿Cuántas? Infinidad Por desgracia Infinidad de mociones Que están aprobadas En este pedo Y que no se han llegado A ejecutar Y ya hemos cambiado Para el equipo de gobierno No me vale La excusa De informe Preceptivo Se ponga Como se ponga Yo creo Que esta moción Hoy aquí Se debe aprobar Porque no va Contra ninguna ley Eso para empezar Y que en todo caso Lo que podemos Es mejorarla A lo cual está bien El partido popular Pero no Esperarlo Y mucho menos Dejarlo encima De la mesa Porque no hay Un informe Preceptivo Nos dedicamos A la política Tenemos que Traer cosas serias Por supuesto Pero tenemos que Retratarnos Por nuestros votos En los salones De pleno Y tenemos que Quedar la cara Y decir Que opinamos Sobre que se desarrolle Esa ruta O vamos a entrar Después El desarrollo Tendrá que ser Informado Por el equipo Muchas gracias Vamos Se ha planteado Como se fina Hablar a nadie En todos los plenos Hablan Todos los ciudadanos Que quieren Vienen Vienen Propuestas Por ejemplo Traemos una Que nos ha presentado Afana Para que se siente Más pleno Es decir Que vienen los grupos Y los ciudadanos Las asociaciones Buscan a los grupos Para que presenten Mociones En su nombre Mocallos De ecologista No se ni un mal Y esto Es decir Que ven y vienen Se meten en los horarios Del día Se debaten Pero es que En este caso Usted dice Susterfugio Pero de verdad Es que lo que dice Es muy grave Es que no es en el Parlamento Porque esto es un ayuntamiento De verdad Para que no nos consultamos Pero es que La secretaria general Le acaba de decir Y no es un susterfugio Que nosotros no controlamos A los técnicos Lo que requiere Esta propuesta De cagar A la aprobación Y que hay unos plazos Usted dice Que se traiga el informe Tiene los técnicos Unos plazos Para realizar Y se le informa A nosotros De la Comisión Informativa Que no tenemos ninguna A ver Les digo Que cuando digan Que sigo Estamos a favor Que esto es la misionera Que nosotros no estemos a favor Que queremos que exista Esta propuesta Pero que lo tendrá que decir Tal como dice Y como es el procedimiento A este parte Un informe De la secretaria general Diciendo O como se puede meter En el reglamento Un breve Prevísimo Incluso También dice la ley Que los grupos políticos Tenemos que traer Mociones ante el pleno Que sean debatidas Y me siento Que a los juzgados A denunciarle Por vulneración De los derechos fundamentales Para que en este pleno Se pudieran debatir La moción Sí, muy bien Con esto me creer Decía Ha sido muy bien Pero no podemos Me creer En la ley Ni en reglamento Se cumple Y por tanto Nosotros tenemos Que aprobar esto Para que después Modifiquemos el reglamento Yo insisto Hoy tenemos un pleno En el que vamos Con varias propuestas En contra de la ley Pero ustedes Comunitizan Pero bueno Haya cada uno Con lo que apruebe Después tendrán que Aplicarme las consecuencias De aprobar las propuestas Sin ningún tipo De informe Con informes negativos Es que yo insisto Vamos No tenemos Anunciamos Para que además Les diga Que estamos de acuerdo Pero también estamos de acuerdo Por un procedimiento Y el ayuntamiento Es una serie de procedimientos Es una serie de normativas Y así es como Hay que aprobar las cosas Si nos saltamos todos Si ya no vale nada Y ya todo lo que hagamos Vamos viviendo Después Que seguramente Dentro de nada Tendrán que decir Que tengamos Informes negativos Pero vamos viviendo Que entonces Que no Que eso sea para todos Pero Ahí en esta moción Por favor Díganmelo Y en esta sala Hay varios Abogados ¿Hay alguna opción A algún punto Que vaya contra alguna ley? Que no se lo digo yo Que se lo ha informado Por parte de la ciencia Tarellana Que yo no intervengo En este punto Que yo no intervengo En este punto Le instinto Que le estoy diciendo Lo que nos ha dicho Y lo que realmente Además se habló En la ciencia Informativa Pero que no Pero es que De verdad es que no Bueno Ya está Nosotros Reservamos El voto Que anunciamos Que cuando se Va a anunciar Que es un hecho El voto Va a ser positivo Cuando tenga el informe Va a estar condicionado El informe Entonces el voto Va a favor De la propuesta Perdona ¿Esto es la relación Nuestra? De los 1500 firmas Es que eso Es que eso Está debajo De lo que La ley Vale Es que por todas Pero es que La ley dice La que puede ser ¿Verdad? Que ahora mismo Vamos a ver aquí Y que tenga 100 firmas Y lo probamos Pero es que No te lo dice la ley Y por eso Requiere de un informe De todas las propuestas Que hagamos Porque claro Que podemos decir Que tenga menos O si no tiene ninguna Para que venga aquí Y hablen Yo que si aquí Vienen sin ninguna firma Vienen y nos buscan Un grupo y hablan ¿Entiendes? ¿Cómo que nos votan? Si aquí vamos a traer Propuestas y después votan A ver aquí Trajo Arceime El otro día La trajo un grupo La de hoy Arceime Habríamos hablado Cada uno con Arceime La Lafana Hemos hablado Y se vote Traen propuestas Para que se vote Si es que Lo que somos representantes De los ciudadanos Somos ahora mismo Elegimos la única Nosotros Y traemos mociones De las asociaciones Y de los colectivos Y se votan Y hemos traído Incluso de asociaciones No de aquí Sino que nos demandan De generar Para que la secamos A los plebis A prueben Y hemos tenido De muchísimas asociaciones Aquí Y que lo que está hablando Es que hay desconocimiento De lo que realmente Es por trabajo Es el presidente Pero que esto no es Parlamento No, no, no Todo el Parlamento De España Que tiene mociones Ciudadanas Donde 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 Intervenir Está invocado Por tanto Allá Que no hay un partido ¿Qué era el Estado? Esto era el Estado Mucha ¿Qué era el Estado? ¿Señor Presidente Allá el Estado De un lado Es que los grupos políticos Que están en esa camara No tenian iniciativas De entidades sociales? Claro que sí, pero a Marcill se le da la posibilidad de que se sienten muy callos y debatan iniciativas que tal y para dar por un claro. Por tanto, no haganle que esto es una barbaridad. No, no, no. 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 No, 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 no. Pero perdón, no ha estado en un debate. Por ejemplo, el ayuntamiento de Esmoa. ¿Qué pasa? ¿El comité más lejos tiene que ver? No, no, lo que queremos decir. Si estamos de acuerdo, pero vamos a hacer un debate listo. Por parte de Ciudadanos, por aclaración, pero... Yo me gustaría estar en este grupo y en este grupo, si el problema es que tiene que ver un problema efectivo tanto que dice Patricia, ¿se puede poner en acuerdo, en primer punto, que si el informe de Secretaría en general es positivo, no hay ningún tipo de inconveniente, este acuerdo se llevará a cabo y lo votamos? Y es así, porque yo quiero que tengamos un problema en el mundo. Y si hay dudas, ya no le haría, o no hay ningún informe, podemos ponerse a acuerdo, para que no tengamos ninguna duda total. Pero es que, yo creo que lo que yo diga, evidentemente, si el informe de Secretaría en general es que no hay ningún problema, no hay ningún problema, aquí entramos en los fondos, pero... Si hay un compromiso, lo comentemos, mira, ya que no fueron nosotros, y también 500 firmas que también los subian, porque no van a subir, porque 16,4,5 y los subian, ¿es con su empleo? O mig o mil firmas o quinientas, o por eso no fue el principal... Que la moción es del Partido Popular... Y es el Partido Popular quien determina, quien determina, los términos de esta moción. Y es lo que hemos dicho... Tengo que seguir, hombre, claro. ¿En qué grupo es quien para decir una opción que es de este grupo político? Porque es decir, como nosotros la opción de la persona. No, 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 no. Y aceptándola al grupo. Procumiente. Ahora, el hecho de que esto parezca que aquí todo vale, ahora que esta opción va a ser excusa para que cada uno diga lo que quiera. Para poner el uniforme preceptivo que sea necesario, lo que es ponerlo todos en el momento del mundo de todas las opciones. Eso propongo. que si nosotros lo votamos es muy sencillo hay una ley de documento hay dos de participar no tengo la palabra pero lo he dicho y bueno, cuando nosotros no participamos de la votación esperando el informe el voto a favor de la propuesta ya está ¿puedes pasar a más siguiente punto? ¿puedes pasar a más? ¿puedes pasar a más? Gracias. 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 ¿Quién está incluida? Tiene la palabra del grupo. Somos conscientes de la necesidad de poner a nuestro municipio en la primera línea de calidad política, para que en este centro, por el apoyo de distintas organizaciones, sea capaz de utilizar, diversificar, y por medio local, y generar habilidad, riqueza y empleo. Para conseguir esa experiencia, es necesario que los que nos visitan sean verdaderos embajadores de nuestras playas, nuestros primas, nuestra cultura, gastronomía y hospitalidad. Para ello, entre otras actuaciones, tenemos que dotar nuestras playas con servicios de equipamiento que conviertan a estas el mejor estimado de siempre. Además de este equipamiento, es imprescindible. Para la constitución de distintos variables de calidad, como la bandera azul, que concede la Fundación Europea de Educación Ambiental, y la Fundación Europea de Educación Ambiental, para promocionar, incentivar y apoyar al turismo andaluz, y la aprobación de distintas bases de la Fundación Europea de Educación Ambiental, de la Fundación Europea de Educación Ambiental, en el ejercicio de sus competencias en materia de turismo, venía desarrollando el marco del gran necesario para promocionar, incentivar y apoyar al turismo andaluz. Así como la aprobación de distintas bases de jugadores, concesión de subvenciones, tanto en ámbitos tirados, que en más públicas. Este trabajo, desarrollado años atrás, fue su fruto el 11 de febrero de 1999, por la que se aseguró el procedimiento general para la concesión de ayudas en equipamiento de playas a entidades locales andaluzas. Y en la orden del 12 de noviembre de 2009, por la que se establecen bases de jugadoras de la concesión de subvenciones en materia de turismo, y concretamente en la modalidad 3, aproximadamente integrado, que comenta el uso sostenible de las playas, y modalidad 5, en materia de implantación de sistemas de calidad. Bajo dicho modalidad 3, los ayuntamientos y transcomunidades de Néstor Ángel de Educación Ambiental llevaban a cabo inversiones que perseguían el fomento de uso sostenible de las playas y su equipamiento, entre las que pueden destacar equipamientos generales, así como seguridad, distinta y bien, pasarelas y demás. Sonas de actividades deportivas, de ocio en la playa, o así de vegetación, zonas verdes, sistemas de información anotuales, equipamiento de memoria en la que se interesa a las mismas, así como sillas auspicias, que hay luego de la suerte del bastado, etc. Bajo la modalidad número 5, estas entidades locales obtenían subvenciones para implantar sistemas de calidad como a certificaciones y instituciones de calidad y medioambientales, ISO 9000, ISO 14000, o marca U de calidad jurídica española, y otros sistemas de calidad certificados mediante normas únicas. Y aquellos expresamente reconocidos son los mismos ordenes. Desde esa última orden, del 12 de noviembre del 2009, la Junta de Andalucía se ha recescutido totalmente de esas ayudas y subvenciones que han mirado el Ayuntamiento José de Andalucía desde los últimos años. En la exposición de la citada orden, la propia Junta de Andalucía argumentaba que la concepción del turismo, comercio y deporte pretende con esta línea de subvenciones potenciar el sector y playas de la Núñez de Andalucía, aumentando las actuaciones de la Núñez de Andalucía en términos de calidad y diversificación del producto para hacer de la playa un lugar de encuentro, de ocio y deporte más allá de la estricta ventana de la Núñez de Andalucía. Desde el grupo popular, nos preguntamos que ese objetivo ya no es prioritario para el Gobierno de la Junta de Andalucía. Por lo anteriormente expuesto en un poco municipal popular, propone el pleno para su aprobación lo siguiente. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a tomar la línea de subvenciones para equipamiento de las playas a las entidades locales de Andalucía. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a ahogar las vacías por mil hospitales pertinentes de la misma cantidad en que los niveles de su mayor aprobación para incluirlo en los presupuestos del 2017. Alguna intervención por parte de la Siguiente. Bueno, nosotros vemos necesarias subvenciones económicas disponibles, tanto a nivel autonómico como estatal, pero vemos más necesarias la sustitución de ayudas para ganar la calidad del agua de la arena. Así como para campañas de civilización y conciliación de limpieza de las playas. Recientemente se han celebrado el desafío de la mañana, evento deportivo y de óxido, tras el cual, economista Nación, se han convidado a poner en marcha una campaña de recogida de basura debido al estado tan lamentable en el que han quedado las velas de la celebración de tal evento. Con lo cual, vemos que antes de solicitar este tipo de rayos disponibles, habría que comentar unas bases con respecto a la antigüedad. Por información, es aquí o en la otra banda, donde han tenido que hacer la campaña. Porque aquí sigue recogido, pues claro, para mí no lo manejo. Pero bueno, podemos informarnos. Podemos informarnos para alguna intervención. Gracias. 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 Eh... No... Ya... Carmen... Tiene la palabra en el otro punto. Voy a proceder a leer una cosita que me ha escrito. ¿No? No... Es que yo le decía eso. Porque mire... El discurso de antes lo hemos escuchado cuatro años. Y usted es nueva. Y esperábamos también a ir de nuevo. Propuestas nuevas de chelurita. Un tono distinto. Y él lo mismo, lo mismo, lo mismo. Las mismas palabras. Incluso si veo la letra hasta la conozco. Que sea el ordenador. Es que es lo mismo de cuatro años. Es que yo pertenezco a un municipal. Y tengo que seguir en el discurso. Y eso es coherencia. Lo que yo espero a ir de nuevo es que es un gobierno. O dos años. A la legislatura. Eh... Como bien dice la moción. Nosotros lo presentamos. Queremos iniciar una comisión de investigación. Sobre las neutralidades. En la contratación de la abogada. En la reciente oficina. En la gestión de la vivienda. Desde que se hizo pública la puesta en marcha de dicha oficina. Se dijo que se iba a contratar un asistente social. Y una abogada con experiencia en vivienda. Y con habilidades de negociación. El 5 de agosto. Vamos a ver los expedientes. A raíz de una noticia en prensa. Que decía que la oficina de la vivienda ya estaba andando. Para la asistente social. Que vimos en el expediente. Se pedía ser diplomada en esta materia. Se pedía inglés medio y francés medio. Con conocimientos de programas y ofimáticas. Eh... Experiencia en ejecuciones hipotecarias. Habilidades de negociaciones. En contrato de arrendamiento. Y experiencia y gestión en viviendas sociales. Con una experiencia de más de... De al menos 36 meses. La oferta se lleva al SAI con este perfil. Y se da con solo oferta de empleo. Y salen 5 personas seleccionadas. Se manda personas. Y aquí se proceden a las diversas entrevistas. A las que una de ellas a las cuales accede. Tiene el perfil concreto. Procediendo a contratarla. Esta chica. Trabajaba en la empresa recientemente disuelta. En Ubisar. Ha sido indemnizada. Con 21 años de trabajo en ella. Desde noviembre de 1994. Hasta el 13 de febrero de 2015. Por despide y cierre de esta empresa municipal. El caso es que la chica. Estaba en paro. Y sale de un sondeo. La persona que cumple el perfil. Y los requisitos. Así que sin más. Se procede a contratarla. Hemos visto el contrato desde julio. Hasta diciembre de 2015. 5 meses. Nuestra denuncia aquí. Aparte del perfil que se pide. Que es muy sospechoso. La denuncia es la falta de previsibilidad. Del equipo de gobierno del PSOE. Porque deberían haber pensado. Que en los tiempos que corren. Y con los problemas que ha tenido Salud. Para nuestro último año. En materia de vivienda. No era para cerrar esta empresa municipal. Y que muchísimo menos. Los saluqueños y saluqueñas. Tengamos que pagar este alarmante despido. De Ubisar. De 21 años de trabajo. Para volver a contratarla. En 5 meses. En la recientemente creada. Oficina de mediación de la vivienda. Ha sido falta de previsión absoluta. Que los saluqueños y saluqueñas. Vamos a pagar bien cara. Para la contratación de la abogada. Se requiere un perfil. De asesor jurídico. Para esta misma oficina. De intermediación hipotecaria. Licenciada en derechos. Con 36 meses de experiencia laboral. Y en este caso. El idioma que se le pide. Es solo francés medio. Con conocimiento. En programas de filmática. Con experiencia en desahucios. Proceso judicial y hipotecario. Arrendamiento urbano. Y curiosamente. Que esté colegiada. Y con CACNER. Mejora de empleo. Esta oferta. Se manda al SAE. Desde allí. Se sondea. Sale cuatro candidatas. Pero al parecer. No le gusta esta selección. Y desde personal del ayuntamiento. Se pide. Que no se de curso a esta demanda. En el expediente del ayuntamiento. Que hemos podido tener acceso a él. El mismo 5 de agosto. Hay una serie de correos. De personal del ayuntamiento. A la dirección del SAE. Que se pide. Que quiten del perfil. Que sea colegiada. Porque desde el SAE. Entienden. Que si alguien está inscrita. Como demandante de empleo. No tiene facultad económica. Para pagar el colegio de abogados. Que por lo visto. Vale. 1.000 euros. A cada tres meses. Y ellos saben aquí. Lo que se dedican a laografía. Y además de colegiarse. Se puede colegiar. En cualquier momento. También se pedía. Que el idioma. No fuera importante. Ya que cualquier licenciado. O licenciada. En inglés medio. O francés medio. Como idioma. Después de varios correos. De ahí de vuelta. Tanto desde el personal. De aquí del ayuntamiento. Como desde la oficina del SAE. Que algunos decían. Algunos de esos correos decían. Según conversación. Mantenida. Telefónicamente. De modo que desde el personal. Del ayuntamiento. Se pida al SAE. Que por favor. No se dé curso. A esa demanda. Pero en el expediente. Vemos que no hay proceso. De selección ninguno. No hay nada. El SAE. No ha intervenido. En ese proceso. Como bien nos ha manifestado. Por escrito. Desde la oficina. Del empleo de Sanlúcar. Que tenemos aquí. El redicho. Que pasamos por redicho. Por allí. Y nos lo certificó. Por escrito. De modo que desde el personal. Del ayuntamiento. Se pide que el SAE. No se dé curso. A esa demanda. Pero en el expediente. Vemos que no hay proceso. De selección ninguno. No hay nada. El SAE. Ha intervenido. De este proceso. Como bien he dicho antes. Que nos manifiesta. Desde el empleo de Sanlúcar. Izquierda Unida. Ese mismo día. En el mismo día. De la vista del expediente. En personal. Pedimos. Cuál ha sido el proceso. Para la contratación. De esta abogada. Y nos contesta. Sextualmente. En el SAE. No había nadie. Que cumpliera el perfil. Así que. No hemos dado curso. A la demanda. Y vi. Una chica personal. A entregar un currículum. Ella cumplía el perfil. Perfectamente. Y automáticamente. Hemos procedido. A seleccionarla. O sea. No hay expediente. Ninguno. Para el proceso. De contratación. De esta plaza. Su contrato. También estaba ya. En el expediente. Hasta diciembre. De 2015. Son de obra. En el servicio. Y con fecha de agosto. Y además. Estaban trabajando ambas. Cuando fui a ver el expediente. Bien. La abogada seleccionada. Es una funcionaria. De capela. Del Ayuntamiento. De la línea. Como así constaba. En su currículum. Y actualmente. Tiene una plaza laboral. Aquí en el Ayuntamiento. De San Lumbar. Por cinco meses. La pieza ha decretado. En los decretos. Que hemos recibido. Todos los concejales. Por correo. Hay un decreto. Que si. Lo tengo aquí. Con números. 20. 10. 15. 0. 0. Que además. Dice también. En el decreto. Que está publicado. En el boletín oficial. De la provincia. Así que el expediente. Tiene que estar finalizado. Completamente. ¿No? Los expedientes. Que hemos tenido acceso. No existe ningún proceso. De selección. Ni nada. Que pudiera estar relacionado. Con una comisión de servicios. Como han dado a entender. A otros concejales. De otros partidos. Porque a nosotros. Se nos dijo. Lo vuelvo a repetir. En el SAE. No había nadie. Que cumpliera el perfil. Así que no teníamos curso a la demanda. Vino la chica. Para explicar el currículum. Ella cumplía el perfil. Y automáticamente. Hemos procedido a contratarla. Desde Izquierda Unida. Queremos clarecer. Cómo se ha procedido la contratación de esta trabajadora. Estos cinco meses de contrato. Hasta diciembre de 2015. Desde Izquierda Unida. Defendemos los principios de igualdad. Capacidad. Mérito. Publicidad. Para el acceso de los puestos de trabajo. En el sector público. Y consideramos. Que existe un indicio espantoso. Acerca de este tema. El PSOE. Se ha negado. A dar ninguna explicación. A respecto. De la contratación de la abogada. Y de la asistente social. Lo cual. Es un indicio más. De que han actuado. Como siempre. Con clientelismo. Aunque no le guste. Señor Mora. Decirlo. Bueno. Si ha actuado. De una forma mínimamente correcta. Los responsables del PSOE. No tendrán inconveniente. En dar explicaciones. Y por todo lo anterior. Proponemos. La adopción. De los siguientes acordos. Primero. Constituir. Una comisión municipal. Investigación. Que esté representada. Por todos los partidos políticos. De la oposición. Sobre los procesos de selección. Para contratar a la abogada. Y la asistente social. Que recientemente. Se han incorporado. A la recientemente constituida. Y denominada. Oficina de Mediación de la Vivienda. Y segundo. La puesta en marcha. A la mayor brevedad posible. De la mesa municipal. De contratación. Formada por los partidos políticos. Y sindicatos. Con representación municipal. Muchas gracias. Gracias. Intervención en este punto. Bueno. En este punto. Y en un punto que debatimos ampliamente. De la profesión informativa. Porque es un conjunto de calaos. Quiero recordar. Mi petición. Por favor. Porque lo que viene la profesión informativa. Lo que viene aquí. Este grupo ciudadano. No ha tenido acceso aún. Porque se nos dice. Que el informe. Que el. Que el. Que el. No ha tenido acceso al existe, Un, No ha tenido acceso al existe. Si hoy votamos. Algo. Que ni siquiera han tenido derecho. O tener tenido acceso al flu veggies. el decreto estará pero yo quiero el expediente pero yo no quiero el decreto perdóname quiero un expediente completo y el decreto de la libertad y los otros concejales que dan como la libertad deben ser expedientes complejos entiendo antes de vivirlo me gustaría tratarte de mi petición porque además yo soy de las que opinan que hasta las últimas consecuencias y si nosotros este grupo ve que es el último del problema por supuesto que vamos a estar a favor de esta comisión especial porque no existe en realidad no existe en los ayuntamientos las posibilidades de la comisión de la comisión de la comisión pero al margen de él no me está pura que es lo que a mí me interesa lo importante de esto que es que nosotros no hemos tenido oportunidad con criterios para poder votar esta moción hoy aquí y me diste en la posición informativa que hoy vais a plantear para repitar a los partidos creo yo que este y el tribunal si no equivoco que no habíamos podido ver del expediente bueno, hablo de nosotros pero por lo que puede comprobar al momento y vais a respetar que menos a que no lo habíamos visto y vais a dejarlo sobre la mesa o por lo menos condicionarla a pero es que en la teoría habría votado una cosa que no hemos visto y bueno y seguramente nuestro voto sería distinto o sea, nuestro voto sería diferente así que o has visto o no vosotros a que tenéis respeto con los demás grupos que por supuesto y por supuesto en cuanto lo podamos ver sin embargo un equipo de lo que sea pues votaremos a favor de esta decisión inicial por supuesto es un inconveniente del segundo punto ya os diré los dos técnicos que quiere llegar que no puede estar un político en la mesa de colaboración y en eso de nuevo nosotros vamos a acordar político en la mesa de colaboración pero cero por eso votaríamos con eso pero de los primeros me gustaría de verdad de corazón porque creo que es un tema de cara importante que los demás grupos que tienen un voto en pleno tuviesen un criterio para poder votar simplemente esa intervención lo traeré la comisión y lo vuelvo a tratar el día de hoy muchas gracias ¿alguna intervención más? pues Miriam como humano bueno por salud me gustaría preguntarle a los grupos de la pregunta y la vota propia o podemos votar la opción por punto por punto de la visión de la visión por punto de la visión Carlos Carlos señor Alcártel señor Alcártel señor Alcártel señor Alcártel señor Alcártel de la mesa y público buenas compañeras buenas tardes con que dado buenas preguntas el grupo popular va a apoyar la respuesta es que se va a hacer una cuestión por coherencia es decir no hemos visto el expediente como viste la señora Tomarina no lo hemos visto hay quien se imparte si lo ha visto en parte nosotros no pero entendemos que bueno es una cuestión de transparencia si hay algún expediente que pudiera ser hecho mal veamos el expediente no hemos tenido otro dedo ya aquí quiero ir al cual ha hecho la propuesta pues veamos ese expediente revisémoslo y vemos si es legal si todo se ha hecho con un grito ahí abajo pues perfecto y además es muy importante porque así de alguna manera si todo está bien salvaremos la honra la profesionalidad y demás de aquellas personas que han estado sentidos supongo que no habrá nada de voluntad estamos seguros que todo se ha hecho bien no tenemos propiedad de ningún funcionario como ya habíamos en su momento algún poste antes del equipo de gobierno yo no pongo en duda ninguna asociación de ningún funcionario en este caso lo que sí es cierto es que la dictadura que me entraría a mí en un minuto de impractividad sería que el equipo de gobierno votara en contra de la ruptura de la comisión de legislación hay sin impractividad nada más muchas gracias tiene la palabra nosotros no vamos a votar en contra permítame la colección de la comisión informativa de cadácter especial evidentemente nosotros estamos a favor de la transparencia y por supuesto ya hablamos en la comisión informativa de que había un expediente no concluso había una sospecha y parece ser que en base a esas sospechas se quiere establecer una comisión informativa de cadácter especial aparte de eso hay un agravio comparativo hay grupos políticos que parecen haber visto el expediente no se sabe cómo y hay otros grupos políticos que no han visto el expediente parece ser que importa poco los informes de los técnicos no hay en base de virtud por tanto evidentemente desde el grupo municipio socialista siempre vamos a ir en nada de la transparencia pero no podemos votar a favor hasta que se ha concluido el expediente y hagamos una junta de los portavozes como de acuerdo para ver este tipo de una vez concluida sí porque me han informado de los chavos que parece que la delegada personal dijo que el técnico en cuanto tuviera expediente estaba dispuesto hoy a la comisión especial o incluso a una junta de volta a voces a explicarlo pero bueno insistimos no tenemos nada que ocultar está como dice que se ha reunido a hablar con un personal con ese personal supongo que hablarían con un técnico no con ningún político y bueno nosotros nos vamos a tener porque visto el resultado va a salir positivamente es decir que se investigue todo lo que se llega a investigar en cualquier otro punto para clarificar a los ciudadanos todo lo que sea y también que sea por punto lo que pedimos porque el siguiente punto es que es irregular y otro punto más porque nos hace morar de ellos creo que es que vamos a batir todos los riesgos ¿Todo lo que te dice si es conveniente de bien conveniente a lo que hemos visto desde el principio con el primer punto del acuerdo que te ha mencionado de un partido que no lo hemos visto si es conveniente ser todo en un acuerdo entonces no tendríamos sin problema y sin mucho de problema no, eso no tal como lo decir tal como lo decir pero lo primero es que se desbloqueamos si se sabe la moción que no se dice que no se diga solo que es ilegal otra vez a su relación así con la política que es el informe a que se me daría o que sea porque por ejemplo entre mujeres entre mujeres sí pertenece los partidos a esta misión de su relación al PSOE al PSOE y si hay una misión de su relación es para los partidos votamos puntos voto abajo del primer punto y acentuado mensa como hemos anunciado y voto abajo del segundo punto y en contra del verso en el segundo en el segundo punto en la sección ¿no? 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 no? ¿no? 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 porque tiene un edificio que hemos estado utilizando durante todos estos años porque tiene habilitaciones por el edificio como es y no puede tener un edificio? y no puede tener un edificio etcétera porque bueno es algo que lo ocurre y bueno me quiero agradecer mucho porque no es un edificio porque realmente sea muy largo y me encanta luego a los demás pero sí lo podemos y es muy importante proponer para todas esas asociaciones que han realizado durante muchos años en la ciudad haciendo muchas obras de teatro porque hemos que se ha empezado a necesitar la cultura en esta ciudad para todos los colegios para que puedan tener un lugar no digo a corto plazo porque sé que mi elección es muy amplia y muy grande nosotros proponemos aquí que se puedan adoptar estas medidas por varios fondos no nos cerramos a uno o otro pero sí podíamos poner varios fondos que se puedan utilizar y con el tema de la circunavigación además se nos abre una puerta que ahora es muy grande en el sentido de que van a ir fondos feos que ya estuvimos en el otro día que se puede venir ahí algo en los fondos feos también que tenemos que determinar la población o por ejemplo en las comisiones que se van a crear de la Junta de Lucía como en el Centro de Segura para la conmemoración de la circunavigación creo que es un buen momento para tener un ciudadano en la ciudad quizá otras personas no lo consideren prioritarios que la Junta de Lucía por el hecho de que la cultura es una puerta nuestra desde estos últimos años y creemos que es un pilar fundamental en la acción de la sociedad así que nos vamos a acuerdo que nosotros proponemos en primer lugar que la gente de urbanismo por supuesto el proyecto de construcción del teatro de la circunavigación siempre con tal viento en contacto con la opinión y asesoramiento de los colectivos culturales de nuestra ciudad para que sea mucho más rico y por supuesto mucho más eficiente y por otro lado la inclusión la construcción económica para esta construcción dentro de los monos ROFEA o cualquier otro fondo que haya que tener un derecho o a quien incluido los FEDE dentro de los monos sin perjuicio del compromiso de otras administraciones como la Junta de Lucía que nos detrás de esa construcción por lo que digo por esa colaboración que va a venir y esas comisiones que se deben de crear tanto en la Junta como en el gobierno de la Junta creo que es muy importante que todos apoyemos esta construcción aunque sea medio largo plazo pero que dentro de cuatro años cuando llegue el 2019 estemos preparados realmente esta ciudad se preparada para agregar lo que nos va a venir que es la más importante que va a tener San Lucas de la carrera que es muchísimos años muchas gracias muchas gracias la primera intervención nosotros siempre vamos a favor de la cultura por supuesto de que esta sea asequible a todos los socios de la población pero creo que estamos ahora mismo en un primer sembrario de una circunstancia de la sociedad hipnótica favorable para poder animar ese proyecto de los amenazos pero si hablamos de largo plazo por supuesto siempre vamos a favor de la cultura gracias ¿Gener? Sí, antes de nada me gustaría decir que qué lástima que esta voluntad que tiene ahora de transparencia el equipo de Bolívar no la tuvo cuando presentamos una investigación del caso de la Guardia de Arna igual que también me refiero a Ciudad de Arna lástima que en este entonces no había todavía entrado estas ganas de transparencia de la gestión municipal bien tal como recoge la exposición de motivo de la moción una ciudad de 67.000 habitantes como es San Lucas y con un gran número de colectivo que necesitan un lugar adecuado para desarrollar su actividad cultural y artística es impropio que disponga de una infraestructura necesaria y adecuada para ello como es el teatro que es el teatro pero cualquiera de estos colectivos y cualquiera puede pensar que por qué no se ha hecho este teatro durante unos ocho años que ha estado gobernando pues parece ser seguramente que se lo preguntará y por qué durante estos años no se ha abocado la financiación necesaria y las indicaciones y otras organizaciones para construir esto es una pregunta que evidentemente se va a hacer algo que es lo posible y ver así y ver a su meta en ocho años ustedes como profesores no se han preocupado para nada de mejorar la infraestructura en general en cultura menos para lograr un mejor desarrollo de la actividad cultural de la vida pero no solamente eso es que no solamente es que no había mencionado sino que han permitido que la poca infraestructura existe que se decidiese hasta el índice de edad para el revertir el runde como es el caso del teatro municipal o esa otra que empieza a presentar un peligroso deterioro como es el auditorio de la mente en abril de 2014 no hace un mes y dos sino en abril de 2014 de más de un año denunciamos la calamitosa situación en que se encontraba el teatro municipal y ante la falta de respuesta en octubre de ese mismo año volvimos a denunciarlo su respuesta como parte del gobierno o junto del gobierno fue ninguna y ahí está ahí está que los muros se caen a pedazos y en su interior en su interior hay más de granada de más de un mes en febrero de este año el auditorio de la MEC se tuvo que cerrar debido a los desprendimientos de cascotes de la cúpula con una evidente falta de mantenimiento para el mantenimiento no de un mes ni dos sino de años al menos ocho años la única solución fue la colocación de una red metálica que quisiera que los cascotes llegaran al suelo y pudieran causar daño por lo tanto proponer esta moción sin reconocer su vota de responsabilidad en la situación actual resulta desde el punto de vista de un finismo político insoportable pero la verdad sí de verdad esto es una crítica y sin escritud de la ninguna de la de nuestro punto de vista sería mucho más humilde que es un hecho reconocer lo primero que durante ocho años se ha sabido no se ha podido no se ha tenido capacidad y después proponer lo que sea como comprenderá la credibilidad de su grupo y la del PSOE en este tema es trabajo mínimo pero no obstante vamos a votar a favor de esta moción porque somos conscientes de esta necesidad y porque queremos ahorrarle también la aportación de criticarnos después si no lo apoyamos en cualquier caso le proponemos una enmienda nosotros creemos que ya basta de utilizar el Profea para paliar de infraestructura Profea no está para eso porque fundamentalmente lo que queremos es que el Profea se utilice para conseguir el máximo número peonal y si lo utilizamos para paliar infraestructura el 100% de la garantía no va para la garantía por lo tanto lo que sí proponemos que se busque la implicación de toda la administración de la administración del proyecto junto a la Lucía Estado y quien quiere incluso como acaba de mencionar antes incluso buscar la financiación con fondos europeos ahora que se ha contratado una empresa puntera en esto de buscar fondos con motivo de crédito o sea que esa es la digamos la relación que podemos con eso es decir que no despocea o dejamos a fuerte y que solamente sea a través de las investigaciones de las administraciones de la administración de la administración y que también de estos colegios y que en todo caso por el fondo creo que se busque ahora a través de la empresa de la empresa muchas gracias Alguien Carlos muy brevemente señor yo ratifico ya porque el grupo popular ha apoyado en palabras de de prioridad y las críticas constructivas a la señora nos alegra nos alegra que haga esta propuesta pero también la que nos sorprende porque como ya han dicho brevemente ha estado ocho años gobernando con el que soy y el estado tan lamentable del privado municipal no se lo podemos destacar a nadie está en los muros está en estos zapatos de vicio aquello tiene hierbas como cualquier parte de un trabajo de cámara y no se ha vuelto a utilizar pero no en dos años aquí lo llevo mucho más años sin utilizarse y usted no no se quite parte de responsabilidad aquí ya llevan muchos años sin utilizarse absolutamente pagada por la pena pero casi nos encanta que no se ha hecho esta propuesta lo que sí es verdad que también le tengo que recordar que el 2019 estaba ahí también hace muchos años y tampoco se ha hecho nada por el 2019 por desgracia no obstante usted no nos plantea ahora esto nosotros lo vamos a apoyar que queremos que se haga un día de la círculo de navegación también nos gustaría preguntar que se arreglara el castellito se hubiera hecho el puerto deportivo y muchas otras opciones creo que si estamos como estamos y estamos donde estamos no tengo ni un mal equipamiento de ningún tipo no tengo un auditorio ni un teatro ni nada que me déjala pena y el auditorio de la mercera ya sabemos las condiciones que está llamando auditorio me parece que es decisivo creo que es una responsabilidad que han tenido ustedes y el profesor durante los últimos ocho años del gobierno vamos a crear la propuesta pero la crítica habría que hacerla porque creo que es un servicio muchas gracias por parte del grupo gracias Licha si nosotros vamos a apoyar evidentemente la moción de la construcción de un nuevo teatro simplemente matizando el tema de los fondos los cuales están comprometidos tanto con el mercado de abasto como con la zona de emprendimiento y por tanto pedimos si es posible modificar esa hacer esa matización y bueno como se recoge en el mismo segundo punto pues instalar otras administraciones o otras ayudas para la construcción de estudiantes por parte del ciudadano para las generalidades bueno por decir por parte y por la persona que me interesa si la crítica no me llamo usted cínica no se hace que sí porque me llamo cínica no tengo ningún problema yo no tengo ningún problema en aceptar cualquier tipo de insulto porque no es un llamado cínica no es un insulto yo jamás he tenido que decir con esto o sea lo dependo que lo tiene como ha sido ya hace cuatro años y jamás he sido una cínica ni en mi intervención ni siquiera tampoco en ningún medio de comunicación se lo dejo claro de un tono creo que el correcto porque yo jamás le voy a insultar a usted como usted acaba de hacer conmigo al margen de eso usted me ha comentado que nosotros no hemos apostado por la cultura y en eso le puedo agradecer mucho porque de momento se ha apostado tanto por la cultura se ha hecho tanto por los colectivos culturales y tanto por los colectivos colectivos culturales que lo siento mucho que nos vamos a conocer cuando quiera me pone delante a cualquier colectivo cultural por si no he colaborado desde la dirección de educación como es tú cuando estoy delegada con cada uno de ellos que fue un monstruo un monstruo colaborar con todas las sociedades culturales y con todas las unidades de salud lo que le quiero decir muy claro así que nosotros siempre nos vamos a hablar muy bien otra cuestión es que hemos estado en muchas áreas de gobierno como decir muy complicados en los que a través de esta propuesta se puede hacer ahora porque si hay fondos estructurales que se pueden adaptar y antes no se podía adoptar estos fondos estructurales porque es verdad que en el brazo se nos traía y que darían otras muchas prioridades que adoptar y no esta y esta propuesta viene cuando hemos creído conveniente que hemos podido traerla ojalá se lo hubiera hecho antes yo llevo demandando en un edificio hace muchos años pero no yo sino todos los colectivos que hemos tenido detrás y por supuesto hay una banda más antigua de España por si no lo saben la banda de música más antigua de España y otras tres más que está ahí tampoco sabemos dónde se haya o sea que colaboración todo y más y petición todo y más por supuesto la enmienda que le haga en que el tema de Profea como son los grupos que lo solicitan yo creo que un problema es retirarlo lo que sí es quiero lo que sí le gustaría como a ustedes lo gusta como a ustedes le gusta decir que el Ayuntamiento sea el que tiene a los fondos es que sea una realidad no imprimir solo todos los grupos bonitos entonces me gustaría realmente que bueno que yo como soy un grupo no uno solo que los bonitos yo soy ningún tipo de problema lo refiero y que se miente de la forma en que se unge de cualquier tipo de fondo pues no cabe y eso la situación tecnológica quizá no lo permitía para verlo antes pero ahora sí ahora sí por respecto a vamos a ver si se puede por supuesto que no hay a los plazos ahora hay que ver y es verdad que antes de tener un edificio de postura que nos cuente y creemos que viene de uno que es lo que más o menos que es con un edificio esas características antes de que la película es que nosotros clarísimo y si esa es la realidad ahora mismo es la realidad y tú ni yo vayas con ellos con un informado o con una comida que no se siente por supuesto y eso es una realidad pero si tiene que ver que no podemos crear la cultura más pues ya no hace muchos años por tener esa realidad y por parte del Partido Popular la verdad que me sorprende mucho que nos digan esas afirmaciones y con todo el cariño de Carlos porque bueno yo no quiero recordar un DVD que había estudiado por salud hace unos años que se ha educado que aparecía en Nueva York y que las propuestas de salud que aparecía en Nueva York realmente el Teatro Municipal hace unos y medio si no me equivoco porque yo hace dos años que no podía hacer el evento de tomaros allí porque se robaron toda la instalación eléctrica y porque realmente se han tenido las condiciones del Teatro Municipal en que no se ha podido acertar porque cuesta mucho dinero por eso me han puesto nuestras propuestas allí precisamente allí porque tenemos un espacio muy grande que tiene el aparcamiento que tiene ya una cuenta que nos permite esta propuesta está estudiada porque ese sitio primero que nosotros utilizando lo reconocemos aquí por supuesto y segundo porque realmente esa es la situación que tenemos ahora mismo que se ha apostado por la cultura que claro que sí por supuesto que sí que en la vendería muchos se ha apostado por la cultura se ha apostado pero por los niños que se tienen así que agradezco todo de la población y la crítica también yo soy de aceptar todas las críticas constructivas siempre y siempre mismo muchas gracias muchas gracias entiendo votado por unanimidad hasta el próximo momento yo me gustaría por explicar algo pero no sé si me ha cambiado yo suelo pedir mis palabras que yo he dicho el turismo político si te lo tomas si se lo toma en lo personal yo lo siento pero el dicho es el mismo político y eso no es ningún insulto personal si se lo toma así entre otras cosas pues me he dicho bien en otra cosa no había ha sido muy difícil pero si hubo dinero para hacer el congreso que se utiliza para hacer cuatro días al año cuatro días al año se utilizó se utiliza ¿me entiendes? para eso se iba a dinero pues si había que había cuestión de prioridades si había tantos grupos demandando yo no los como todos demandando era usted demandando usted la creación de un teatro con vez de hacer el congreso muchas gracias cuatro años al año como es el otro que se usa a favor de la propuesta el siguiente punto viene sobre el congreso sobre el congreso lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo de la ciudad como es la ciudad la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad que por el tema de los 150 años ha sido consistorio y que actualmente repasa su fachada a su rezo conmemorativo de la ciudad de la conmemoración de la primera vuelta del mundo y que por este motivo todo deseado por muchos salpene y maranes permite sorprender mucho que esté actualmente su fachada a dos colores más sonantes de hecho según la normativa de la urbanística en el edificio catalogado en el campo histórico una fachada del centro lo puede presentar a los pueblos es una cuestión de sinceridad más que la cuantía económica por eso esta moción más que una repuesta también podemos considerarla a los ruegos entonces por ello mismo ruego a todos al pleno que la fachada de la biblioteca municipal Rafael de Pablo presenta una imagen uniforme por su conjunto y también por otro lado que en otra ocasión hemos observado que el mantenimiento interior y el hospital interiores no tiene un mantenimiento adecuado por lo que proponemos también que se mantenga en una forma adecuada para que deje entre a su luz natural muchas gracias ¿alguna intervención? si lo entendemos como ruego lo asumimos también de esta manera entiendo la otra identidad pues pasamos al siguiente como a dos ¿qué? 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 como no podía ser de otro modo desde el Grupo Popular votaremos a favor de esta moción ya que esta responde a una de las muchas demandas que hemos planteado desde hace años desde nuestro grupo sobre el estado de la actual biblioteca municipal el Partido Popular siempre estará a favor de las mejoras que se realicen en cualquier edificio público ahora bien nos parece que esta moción llega tarde y se queda demasiado corta los problemas de la biblioteca van más allá de una mano de pintura y de los cristales sucios nos parece vergonzoso que desde Ciudadanos se presente esta moción tan incóplica cuando ellos mismos han gobernado ocho años junto al PSOE y no han llevado a cabo prácticamente ninguna de las mejoras que los usuarios durante todo este tiempo demandaban como por ejemplo la ampliación de horarios problemas con el sistema de destrigeración en verano ausencia de calefaje en el invierno corte de luz intermitente fondo bibliográfico desactualizado libro de pasado problemas con la conexión entre el neil y el lago etcétera que desde nuestro partido desde Nuevas Generaciones hemos reclamado insistentemente durante años queremos recordar a la señora Sumariva que desde el Partido Popular hemos llevado varias mociones preguntas y ruegos a pleno sobre el estado de la biblioteca y usted además de sus compañeros del gobierno del PSOE han hecho caso a misa a nuestras sugerencias durante todos estos años nos parece curioso que desde que ya no gobierna parece ser que empieza a ver la realidad de San Lucas realidad que antes no era capaz de ver pero más vale tarde que nunca desde el Partido Popular esto nos congratula ya que este cambio de actitud será beneficioso para los salupeños siempre y cuando presente mociones más acotadas a la realidad de las necesidades de San Lucas y vaya más allá de un simple limpiado de cristal además decirle que la bachada de la biblioteca lleva en este estado más de 5 meses y cuando se pintó en dos tonos de colores estaba ahí en el gobierno con el PSOE y para terminar una duda señor Olivero a hilo de la moción anterior usted ha numerado que se llevarán a cabo una serie de actividades de la biblioteca pero estas actividades se harán con frío o con calor con luz o a oscuras lo digo por los problemas que tiene el edificio y que lo solucionarán no, no, no no es una pregunta no por lo tanto es que para tomar la ocasión con el tema y ya un ánimo el siguiente punto de la noche de la noche Bueno, la siguiente opción habla sobre los pesticideos incontrolados. Los pesticideos incontrolados son un riesgo para la salud pública, un foco de contaminación para el agua y el aire, además de un cúmulo de incomodidades para los ciudadanos. Son un punto de encuentro para los residentes de la ciudad y para la ciudad que yo comiendo. Es un tema de la incidencia en muchos municipios, pero debemos desarrollar medidas preventivas para poder controlar un problema más eficaz. Por un lado, trabajar a la concepción ciudadana y formar tostar energía a la prohibición de las basuras. Y por otro lado, no es importante la vigilancia ambiental, saciedad a aquellas personas que incumplan la ordenanza municipal en ese sentido. Esta medida, si se adoptara, nos valoraría una parte de los lucas considerable, ya que evitaría por un lado su recogida y su posterior tratamiento. Son numerosos los puntos de la vertida de San Lucas, no los vamos a durar ahora, pero seguro que todos tenemos conocimientos como ciudadanos de muchos de ellos. Es por ello que nuestra comunidad municipal propone al pleno de sus residentes medidas. Puesta en marcha un plan de choque, una mayor vigilancia y control de los vertidores legales que se producen. Puesta en marcha una campaña de concienciación para la evaluación en general y sobre todo a nivel de los centros escolares. Y un cuarto punto, nos señaló de la Comisión Informativa, al que se ve el popular, que la invitación de los contenedores de registraje en todo lo que se hace que se pueda, así como su mayor accionización. Gracias. Creo que la optimización no recoge el sentido de la segunda parte, lo de los mayor números de vidas de recogida, sí. Pero la realización no hablábamos de que hay municipios en España que han logrado rentabilizar el reciclaje. Es decir, que el ciudadano mediante el reciclado se había beneficiado en una parte de los impuestos. Porque cuando nosotros de pequeños vendíamos, yo vendía vidrio, vendía cartón, me daban una porquería, pero con gotita, con gotita, con gotita, pues íbamos a hacer nada. En ese sentido real. Sí, brevemente, rápidamente. Por supuesto que vamos a votar a favor, nos alegramos que el ciudadano, bueno, ahora nos presenten en esta propuesta, pero se han llevado hace de 8 años gobernando con el Partido Socialista y los puntos negros de vestido ilegal y sin cangritud, pero los puntos negros de vestido ilegal y sin cangritud, ¿no? El vestido ya se daba en estos años de co-govierno, ¿no? Y no vale tanto decir que no eran sin delegaciones porque nosotros no entendemos estos co-goviernos como compartimentos de estancos entre delegaciones, ¿no? Bueno, no digo que va del nicho, pero por si en la pérdica lo dicen, ¿no? Más vale, tarde que nunca, nos alegramos, pero cuando antes se ataje los problemas, pues mucho mejor ustedes plantean esa propuesta que está adoptada. El plan de eso es que totalmente de acuerdo, campañas de concienciación y de educación, pero sobre todo el segundo punto, que ustedes alude, ¿no? Sobre todo controles efectivos que impliquen sanciones a los que tienen recibos en estos puntos. Y con ello no hablo de iniciar una campaña de recaudación, meramente de recaudación, hablo de que si los inspectores no conciben que la probabilidad de que los muten, que los muten, que los muten, que se altan, pues nada vale que se aumente las sanciones. En esta lugar, tenemos un caso muy claro, ¿no? La gente empezó a ponerse el caso, no, porque hubiera un cambio en la normativa que implicara un aumento de las sanciones, sino porque la policía empezó a hacer controles y los que hasta ese momento no se ponían en el cargo, pues veían que había una probabilidad muy alta de que fueran multados. Por lo tanto, nosotros, a favor del tema de la concienciación, de no arrobar vestidos en sitios en los que no se han permitido, y sobre todo, pues que haya controles efectivos que eviten, que prevengan este tipo de conductas y sanciones a los infractores. Gracias. 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 Oficina para la Defensa del Derecho a la Vivienda Digna. Acuerdo. Declarar al municipio de San Lucas de Barrameda como un municipio libre de desahucio. Cambiar el nombre de Oficina para la Defensa de la Vivienda por Oficina para la Defensa del Derecho a la Vivienda Digna. Añadir a los objetivos plasmados en el documento de constitución de dicha oficina. El señor alcalde, en representación del ayuntamiento y a través de la Oficina para la Defensa del Derecho a la Vivienda Digna, debe crear un fondo de vivienda con capacidad para atender a los vecinos en problemas sirviéndose de todas las herramientas legales a su obstante. En el caso de carecer de esa capacidad, negociará con las entidades de Mancai para que cedan mediante un convenio inmueble de su propiedad y por lo que no tiene redito alguno. Para alojamiento en régimen de alquiler social con una renta adecuada a las circunstancias económicas de cada afectado, garantizando que se pueda subir en una situación de grandes dificultades económicas. Cada arrendatario firmará con la entidad titular del piso al que se vaya a mudar. De forma paralela, el consistorio garantizará el pago del alquiler mediante ayuda social, que ingresará en una cuenta abierta el proceso en la entidad. El importe cubrirá, además de la mensualidad, los gastos de comunidad. En los casos más extremos, el ayuntamiento liquidará el agua y la luz. Esta última medida es, por desgracia, necesaria en multitud de casos debido a la pobreza energética. Es un hecho para muchas familias. que se ven obligadas a vivir sin agua ni electricidad, un problema entre el cual las compañías energéticas de agua, privatizadas en San Lucas de Bárbara, no muestra sensibilidad alguna. Asimismo, y desde el ámbito municipal, este pleno instará al Gobierno del Estado a amplificar la ley de enjuiciamiento civil y demás normativas aplicables, para cumplir con lo exigido en numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estableciendo procedimientos judiciales que garanticen los derechos de los deudores hipotecarios y protección frente a la conducta abusiva por parte de las entidades financieras, así como para establecer la vación en pago como mecanismo al que fueran a acudir de eurones hipotecarios para evitar el cargar por una deuda desorbitada durante toda la vida. Y disculpe por la lectura, pero es que os he dicho. Muchas gracias. Mi intervención ha hecho. ¿Puedo ir a contar a ver? Elena. ¿Puedo ir a contar a ver? ¿Puedo ir a contar a ver? No, pues nada. Yo, como profesor, como recuerdo, en el ser fiel, en ese punto, lo que pasa es que en un higiene de desahucio, en una pedagogía que se ha adoptado y que, bueno, en el español, hay muchos criterios diferentes, pero son oportunidades que tenemos en ese punto, porque creo realmente que los de los saben lo que significa sentir la policía local no vaya a las casas, y es que son muchas cuestiones a las que no creo la duda, y por eso, en este punto, no lo tenemos claro, porque no se hable de cosas y qué significa para nosotros. Estamos diciendo que esa es la dificultad de desahucio. En general, eso no lo tenemos en el frente, ¿no? Entonces, o lo que nos hagamos y lo tenemos claro, o nosotros asistimos y no sabemos exactamente qué corresponde tenga lo que va a ver como una dificultad de desahucio. Si a veces no es la dificultad de desahucio, lo hablamos en la mochila negativa, después lo hablamos y, bueno, sí, pero claro, es lo que nos ha dado la dificultad de desahucio, es lo que nos ha dado la dificultad de desahucio, y que, bueno, que nos ha puesto el punto de desahucio. Entonces, solo en este punto, que no es ese problema. ¿Algunas? A ver dónde le contestas, Cristian. Sí, bueno, vamos a votar a vos de todos los puntos, ¿no? Compartimos los motivos que llevan a por Sanlúcar si se puede presentar la moción, y yo creo que, aunque a priori puede parecer algo simbólico el hecho de declarar a Sanlúcar ciudad libre de desahucio, si se acompaña de una serie de medidas concretas, como las que vosotros plantear, y concretas y reales, en defensa del derecho a la vivienda, por lo que se queda como una propuesta meramente, como una medida meramente festista, ¿no? Por lo tanto, estamos de acuerdo plenamente con la acción, porque dota de contenido a esa declaración de Sanlúcar, ciudad libre de desahucio. Tenemos el ejemplo, siempre como el ejemplo de Conil, ¿no? Conil es una ciudad declarada también libre de desahucio, porque, además también, eh... libre de desahucio, no porque el Ayuntamiento tenga la potencia de pagar una resolución judicial, que si un güey determina que hay que desahuciar a una persona, pues, el Ayuntamiento, ningún Ayuntamiento puede evitarlo, ¿no? Pero sí porque el Ayuntamiento media intercede, no se pone de perfil ante la problemática, y si el banco no cede, si no hay un acuerdo entre el banco y los propietarios, las personas que van a ser desahuciadas, el Ayuntamiento da, como última medida, alternativa habitacional a las familias que van a ser desahuciadas, ¿no? Por tanto, ese es el significado real de una ciudad libre de desahucio. Por eso lo compartimos, ¿no? Entendemos que haya gente que no lo entiende, que crea, que es una expresión muy literal, ¿no? Es un literal y que San Duca se convertiría en una ciudad en la que los jueces no podrían desahuciar, pero nosotros venimos trabajando esa problemática, al igual que los compañeros de Forza Duca y de Puebla, y conocemos perfectamente cuál es el significado real de este término, de esta declaración. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ya llevamos cuatro horas y media, y después de escuchar los mejores temas de intervenciones. Yo, por parte del Grupo Popular, cuando nosotros escuchamos un inciclo libre de desahucio, y nos dicen que es una simbología, que son unos símbolos, y jugamos con un drama social, como es el que nos ha desahuciado, la verdad, y que se queden tan bachos, la verdad es que tiene. Es decir, es una simbología, no tiene nada. Jugamos con las expectativas de la gente, con los que tienen el drama del desahucio, pero oiga, es que somos una ciudad libre de desahucio. Por favor. ¿Y el libre de desahucio qué significa? ¿Para quién? Solamente de los desahucios, porque no vamos a seguir avanzando, solamente de los bancos o entre particulares. Y si nos vamos a los particulares, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a Cádiz, el primer desahucio que tuvo el Gobierno de Podemos cuando llegó al Ayuntamiento. ¿Y a quién defendemos? ¿Al desahuciado o a la propietaria? Que era una mujer mayor, que solamente vivía en un momento dado con el tema de esa pensión. Según dicen las noticias del diario de Cádiz, que lo leímos todo el mundo. ¿A quién defendemos? Eso es el libre de desahucio. ¿Y por qué tenemos que empezar por la venta? Por arriba. ¿Y por qué nos metamos por abajo? Si es una moción en la que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo porque se tiene que trabajar, porque se tienen que poner a disposición los medios, porque las administraciones estamos obligados, las administraciones, los equipos del Gobierno, incluso la oposición, a trabajar por los ciudadanos, por los que nos dan la conciencia y por los que no nos la dan, para intentar que tengan un mayor bienestar. En eso es el compromiso que tenemos. Y eso se tiene que planmar con hechos, no con palabras ni con títulos, que se espuman, como son municipios libres de desahucio. Porque en Cádiz, por ejemplo, se está trabajando, ¿es Cádiz municipio libre de desahucio? ¿O Madrid es libre de desahucio también como municipio? Por favor, decir que es un símbolo como si fuera un grito de guerra. Díganles que es un grito de guerra, las personas generalmente, hoy en día, siguen desahuciándose. Que no tienen un techo, ¿dónde ir? Díganselo, libre de desahucio, que lo más seguro es que se rían. O que lloren. Entonces, vamos a hacerlo, pero vamos a empezar, por donde se tiene que empezar, trabajando. Y en ese sentido, con el tema de esta moción, el problema existe, y en vez de los organizajes, placer de contenido, como decía, se hace. Y se está haciendo, y una de las necesidades que son más importantes es el tema de la vivienda. Porque decía, en la Comisión Informativa, que una de ellas era sin techo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí es donde se tiene que trabajar. Sin techo. Y buscar el tema de las competencias. Matías de vivienda. Junta de la Lucía. Y vamos a la Junta de la Lucía. Porque entre todas las administraciones se tiene que trabajar de forma conjunta, de forma transversal. Esto no es un problema solamente de un mismo de otro, es de todos. Lo que no se puede hacer, es que se hagan propuestas por parte del Partido Popular, que a lo mejor es el que parece que siempre tiene la culpa de todos. El Partido Popular, tanto a nivel andaluz, como a nivel nacional. De nivel andaluz, está proponiendo a la Junta de Andalucía, que el año pasado, solamente dejó de ejecutar 48 millones de euros en política activa de vivienda, porque parece ser que no habrá necesidad cuando uno de cada cuatro desahucios que se producen en España, se producen en Andalucía. Y se solicitaron que existiera por fin ya el Plan Andaluz para garantizar ayuda de acceso a la vivienda, o de lucha contra el desahucio. Que se adopten medidas de apoyo, que son las que se necesitan, junto con todas las administraciones. Y no existió nada. Con lo cual, en un momento dado, vamos a dejar de poner títulos, títulos que al final pueden crear expectativas e ilusiones, y vamos a empezar a trabajar todos juntos. Y en ese sentido, la oficina mediadora, pues no. Parece importante. La vamos a apoyar. Pero no vayamos con símbolos, vayamos con hechos. La gente quiere hechos. Está harta de palabras. Está harta de símbolos. Y respecto al tema de la ejecución bibliotecaria, que es uno de los puntos que tenemos... Sí, sí. Muy brevemente ya. Hay que decirlo también aquí, claro. Mal que le pesa, más de uno. Que sé que le va a pesar, y que la razón visita, y toda la historia. Pero ¿qué es así? Como el gobierno del Partido Socialista, de Zapatero, no se hizo nada, o la Junta de Andalucía, a los hechos me repito, porque están ahí, 48 millones de euros menos, y el único que ha elegido es el gobierno de Rajoy. Nada más que entre 2008 y 2011 había 63.000 de socios en Andalucía. El único que ha elegido, Rajoy, y ahora dirán, ¿Mentira? Pues díganlo. Y se empezó en el año 2012. El primero que paraliza los desahucios en España, y para eso no hace falta ni título, ni ponerse en frasecitas, ni mensajes fuera del partido, fuera el gobierno de Rajoy. Sí, sí. Eso está ahí. Y los suspendió por dos años los desahucios familias que se encontraban en riesgo de exclusión social. Aquí se pueden reír. Aquellas familias que le paralizaron el desahucio, seguro que se tienen, pero de alegría. Aquí hipocresía. Aquí se rían de alegría. Gracias a que hubo gente que se preocupó por eso. Se paralizaron los lanzamientos, por si no lo saben. Esos no son desahucios. El lanzamiento es cuando ya tiene hasta la orden para desahuciar. Ya ha pasado el procedimiento judicial. También se paralizaron para los colectivos, especialmente. Se reguló el Código de Buenas Prácticas con los bancos y con carácter electrónico para la posibilidad de dar la ración en pago, que aún, ahí y un día, se sigue existiendo. Vale, y la deuda muy, muy rápido voy ya. Y se creó un fondo social de vivienda. 2012, 2015, con la ley de la segunda oportunidad en la que se abarca entre ellos las ejecuciones hipotecarias, en la que está la posibilidad de esa nación en pago. Otra vez, para intentar potenciar la nación en pago en aquella parte que no falta del tema de la vivienda, el precio no sigue, nación en pago. Se están haciendo, pero todo esto se tiene que ayudar. Y si por parte de la Junta de Andalucía también se hicieran, las políticas que se tienen que realizar en esta materia, en vez de lanzar, sentarse las puertas políticas todas más interesadas en ese tema para solucionar el problema, cambiaría. Por tanto, entendemos que en este último punto, toda vez que se está haciendo, ¿gustará más o gustará menos? Esto es dependiendo a los colocos que tú le quieras mirar. Pero lo que sí es cierto es una cosa, que las personas y las familias que se estén beneficiando, desde luego, se reirán a lo mejor la alegría, pero no de hipocresía, como se ha podido reír. Gente, en este Salón del Verón, cuando en un momento ha terminado, yo creo que estamos hablando de uno de los aspectos que son un verdadero drama social a nivel nacional. Muchas gracias. Quienes hablar por el grupo socialista. Bueno, nos duele especialmente también el tema de esa exposición de motivos, que nos duele especialmente porque es que San Lucas ya es un municipio libre de restauración. Se aprobó el 30 de abril de 2013, que está tanto la restauración del municipio libre de restauración, como la legión al convenio de programas de vuelos dentro de la vivienda. Entonces, bueno, evidentemente, nosotros estamos especialmente sensibilizados por este tema, tan sensibilizados, tan sensibilizados, que es menor por una actividad. Está aprobado, no tenemos... Bueno, vamos, por los partes. He encontrado. He encontrado una. Para ahí... Sé que está aprobado en Jerez, también está aprobado. Pero, como dice aquí el compañero Marmoleco, tiene que haber algo más. En Jerez está aprobado también que no se da libre el exahucio y yo pertenezco a la plataforma sobre el exahucio de Jerez y lo usamos día a día. Es como un simple. Y eso es lo que no queremos llegar. Señor Marmoleco, no... Vamos, podríamos entrar... podríamos entrar en el ITUMA. Pero yo siempre lo tengo en serio. No me he ruido de su exposición. No me interrumpo, por favor. No me interrumpí. Pero... Tampoco voy a dejar que me dé clase de vivienda ni de exahucio alguien que pertenece a un partido político que tumbó la ley del exahucio que votó, junto con el PSOE, el artículo 135 y no lo voy a aceptar. Pero simplemente yo le explico qué es qué es una ciudad libre del exahucio. Aparte de los argumentos que han puesto los compañeros cristianos, una ciudad libre y exahucio, para que no quede un símbolo, es que todos los grupos políticos que estamos aquí estemos trabajando día a día para que ese municipio pegue por la gente. Y solamente esta propuesta no es una crítica. Esta propuesta no es una crítica a la oficina de vivienda. Esta propuesta es aumentar que esa oficina de vivienda sea más amplia y trabaje y trabaje a mayor gente. No voy a entrar aquí en el ITU más si el TOE, si el Gobierno de Zapatero y si el Gobierno de PP. Podríamos tener palabras, señor Magomero, de verdad. Podríamos tener palabras. Pero yo he hecho un plato con serio. Yo he hecho un plato con serio. Y si usted quiere, yo le explico cuando quiera lo que significa una ciudad libre de escorte. Y ya que me hablo usted de Cádiz, por ejemplo, una ciudad libre de desahucio, ¿cuándo? El desahucio no viene de un banco, viene de un particular. ¿Eh? Lo que hace una ciudad, ¿eh? De verdad, y un gobierno de verdad, es no dejar a la persona que se echa a la calle amparada. ¿Eh? No dejarlo, no dejarlo a la calle, se le busca emoción. Pero no se le busca, no se le busca como hacía, pero perdóname, no me interrumpa, generalmente sé que no ha interrumpido nadie. No, no se le busca una pensión al otro lado de la ciudad para ir a negocio. se le busca una opción habitacional, sociable, que pueda continuar con su vida. Simplemente eso. No le estoy diciendo que usted no lo haga, pero es que no le estoy diciendo que usted no lo haga, sinceramente. No le estoy diciendo que su partido no lo haga, no estoy diciendo que nadie lo haga. Estoy diciendo que se recoja, que se recoja, en la oficina de vivienda. Es simple. Es simple. No se echen la mano, la cabeza, ni hagan hacerse una pelea. Ya como dicen ustedes, que esto es algo serio, que es algo serio, por lo menos no lo vamos a hacer. Y si os parece bien esto, no empecemos con crítica, que el que vino del PSOE, que si esto, que si el alcalde de Cali, no empecemos por ahí. Trabajemos, os gusta, os parece bien, trabajemos allá. Adelante. Punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Voto a favor de la propuesta. Perdón, perdón. Perdón. Y pido disculpas, y pido disculpas, porque este es el lío que me ha hecho a la lectura. Había una enmienda, había una enmienda, que por eso me he liado, y pido disculpas, porque se ha habido el repaso y no ha leído. La enmienda es supervisado con el visto bueno del AVE, del AVE, y pido disculpas. Bueno, tú dejaremos la forma. Ahí va, el compañero que viene. Bien. Por separado, venga. Votamos el primer punto, declara anticipio libre de esta opción. Voto a favor. Voto en contra. Atención. Atención. Segundo punto, cambiar el nombre a la oficina. Voto a favor. Voto en contra. Antención. los guardas. Y el tercer punto, ¿conto lo que lleva? Otro a favor. Atención. Dentro del tercer punto separado de la oficina. Voto en contra. 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 La excepción del pateo. 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 Desde el pateo. El pateo. Igual que la excepción. de los expedientes. El pateo. Lo услamen. El pateo. por subirse, pero ningún tipo de problema. Así que, lo que sí es cierto es que uno ha de pensar que esto es como una herramienta, como se ha aprobado una comisión de investigación para ver el tema de la contratación irregular, o por supuesto interregular, como que a la la propia suerte no le gusta, de lo que es que tira la suerte. Contratación irregular, pues esto es una raqueta y dice, ah, pues ahora también voy a intentar meter algo. A nosotros no tenemos ningún problema, no nos vamos a meter algo. Esto es transparente, absolutamente transparente. Y esto es una raqueta de niños. Esto es de esto y que da la sensación de poca seriedad. Yo me gustaría decir a mi exposición. Así que nos parece absolutamente de poca entidad política y menos seriedad dentro. Y presentar esto por urgencia todavía, por eso nos va todavía más que pensar que ha sido fruto de la misma don Calentón, de que no ha podido evitar que se aprobase esta comisión de investigación de la contratación supuestamente irregular de una abogada en la oficina de mediación de la riqueza. Transparencia total en todos los puntos. Sin ningún tipo de problema, vamos a votar para proteger. Muchas gracias, señora. Por parte del cambio, por parte del cambio, por parte del cambio. Comisión informativa especial, pero no es una comisión de investigación. Por aclaración. Es que, lo digo por aclaración. Es que comisión de investigación no existe. Entonces, cualquier nada de hecho del tipo se llama comisión informativa de carácter especial. Porque es nombre correcto. No existe la comisión de investigación. Gracias, señora. A tratar todo el asunto, es decir, que en nuestro próximo comparto partiendo del intercedario, obviamente se ve que no hay motivo de urgencia, pero lo que se encuentra en la tarjeta, obviamente. Pero nosotros, ahora de esa transparencia, de la que todos hacemos balas, donde antes la vamos a apoyar, donde se va a llevar a la posibilidad de un sistema de transparencia. vamos a tener bastante de transparencia muchas gracias entonces pasamos a la votación por unanimidad pues sí nosotros cambiamos vamos con una calienta para los plenos que vienen vamos a traer una apertura de una comisión informativa especial para que se vea todo el tema concediente a la escuela muy bien y para eso estamos pues se verá que estamos muy tranquilos parece que hay que tener una rabieta pero bueno pregunta del grupo de izquierda unida una pregunta por tener un orden del día bueno queríamos saber el decreto de 2012 va a la que hay en 81 transgredencia municipal del marino con fecha de 29 de junio de 2012 publicaba la publicación a Cristóbal Anillo de una obra consistente en la reparación del pantalán por 75.582,94 euros el pantalán se encuentra todavía en un implemental de estado desde un accidente que le sucedió a un barco mientras atracaba y la pregunta es es como que el pantalán se encuentra más actualmente si Cristóbal Anillo realizó una obra desecalada en 2012 suponemos que se le abonó el precio pactado y la compañía de seguro del banco que produjo el accidente tuvo que abonar al ayuntamiento el importe del daño causado si queríamos preguntar ¿el que hay que preguntar para el pantalán que está o la que le gustaba o la que le gustaba o la que le gustaba en el barco en el barco en el barco te contesto porque he solicitado un informe y te lo voy a dejar el técnico de la abasación con el empresario me ha contestado que me ha puesto tus preguntas y me dice que hay otro señal que se ha acabado un informe del principal de humanismo y el departamento de proyectos y obras que nos tenemos que consulta por las que a través que se indicamos primero el día 8 de marzo 2005 se otorgó este ejercicio de la protección de la medicina para la ocupación de una superficie de la de agua pertenecencia de un niño público con el patal con decisión de la instalación del pantalán a adosar a los exigentes papeles de madería para placer de vacaciones destinadas a los transportes de la 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 beta en década ante el mercado ACM por un precio de 277.25 capito de 277.25 la obra asumió dos modificaciones fijándose el presupuesto aplicado alcatro dos y 8000 ahora En el mes de febrero de 2007, se recibieron decisiones de trabajo de la investigación del mal de avance. Se realizaba un error en la formación científica de la presidencia de los hermanos grupos de armas. Entre los días 5 de enero y 4 de enero de 2010, el pantalón fue realizado por la inscripción del mal de avance. En el 23 de junio de 2010, se realizó un proyecto para la reparación del pantalón. El acta de la reparación de la reparación se firmaba en el 12 de junio de 2011. Dicho proyecto de reparación se ha publicado en el 12 de junio de 2012, con el precio del 86.182 deudos. Y el contrato de la reparación del 13 de junio de 2012. El ministro de la Mota tuvo que sorprenderte que la realidad física de la ubicación no era la misma que la recogida en el proyecto de reparación. Sin embargo, y debido a la situación de emergencia y peligro de la opción, tuvieron que solicitar su pertenencia en las otras entrevistas en su día. Se trata de una versión reducida de proyectos de reparación, destacada en muchos años de hoy. Esta versión reducida alcanzó un precio de 24.556 euros. Se detectó un mismo punto en relación a las profundidades de desembocamiento de diferentes filólogos metálicos que serían de subvención a la segunda T, flotante ampliada por las buenas estructuras para que el tránsito, ya que se ha funcionado otro mismo punto que lo llamamos sustento de alta. Así que eso le concluye a una versión, que la obra parcial del tránsito se encuentra en juradas por esta ley. Si no hay pendientes de desembocar la obra actualmente en el oficio, junto a la dictada, la obra final es en dos por el general. Como dice, una declaración contra la responsabilidad de la Cámara contra la Cámara, contra la Cámara, a acuerdo a un reglamento del 1.117, que recibe un total de 89.082. Muchas gracias. Pasamos ahora a Ruegos. Nosotros tenemos un escrito de fecha 24 de agosto, firmamos usted, en el que se nos dice que en contestación a su fin de fecha 29 de julio, por entrada en registro de esta alcaldía número 85.12, referente a los escribos sobre la cesión de un solar a la Junta de Andalucía, le comunicamos que al ser considerada su petición de información como pregunta, esta se incorporará al Pleno como pregunta escrita según costa en el reglamento de organización y funcionamiento de los grupos políticos, ordenación de las intervenciones, formalización de ruegos y preguntas... Sí, pero es que a mí me lo has incluido, sinceramente, cuando he estado hablando del día, al principio mismo hubiera dicho este asunto. ¿No ha sido con ninguna intención? No, si no ha sido con ninguna intención, pero lo que voy a decir es que... ¿Qué pasa? Pues que no se ha incluido, sinceramente que no se ha incluido. Entonces estamos otro mes. ¿Te puede dar la contestación? Es que ya le hicimos la pregunta, es que ya la pregunta la hicimos en el anterior boleto. Bueno, pasamos porque cuando no estamos en este punto de ruego, ¿algún ruego? Antonio. Sí, buenas tardes, noche. Yo tengo tres ruegos. Primero, en la vallada del Palomar hemos detectado que tras las obras realizadas en el aferato, no se han realizado los rebajes correspondientes. Tenemos un plan de accesibilidad vigente que determina cuáles son las actuaciones que se deben llevar a cabo. Para cumplir las normativas de accesibilidad, queremos que se tengan en cuenta para las próximas obras. Segundo, la carretera de Rujena tiene su señalización en mal estado y con poca visibilidad. Nos gustaría que se comprobase y se cambiase. Y tercero, los vecinos nos han pedido que solicitemos la colocación de carteles de concienciación ciudadana, remitiendo a la limpieza y al cuidado de aquellas zonas que más afluencia de paseo conserva. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún ruego más? Marlo. Marlo, Marlo. Gracias. Vamos a cambiar la petición que teníamos hecho por un ruedo. Robamos y nos conteste al informe solicitado a la alcaldía sobre las condiciones en las que presta el servicio a Juanes. Con fecha 18 de octubre de 2015, nuestro grupo municipal solicitó por inscrito a la alcaldía un informe emitido por técnico de la creencia municipal de Juanes, sobre las condiciones en las que se está prestando el servicio de la empresa a Juanes, que incluía datos de mediciones, etcétera, etcétera, se podría rescatar del documento de petición. Recibimos una respuesta con fecha 24 de agosto de 2015, en la que nos indica que no puede facilitar aquel documento incluido en la tramitación de un expediente sancionador. Dos puntos. Una vez con la documentación a la mano, son dos puntos a guardar en el pleno de hoy. Observamos que se han iniciado con fecha 22 de 9 de 15 los expedientes sancionadores aludidos para no ganar la información. Lo que quiere decir que no coincide con la fecha en que nosotros solicitamos la información, porque en esa fecha no estaba abierto el expediente sancionario. Por tanto, rogamos, se nos conclite toda la información que se pedía en aquel escrito, sin mayor olvidación. Muchas gracias. ¿Hay un ropa? Son mediciones, no tiene que ver con la zona, con el calderero... Bueno, el robo se ha hecho y ya no lo ven. La situación que sufren los vecinos colindantes y usuarios del Parque de Donalgo o Parque de Unescau ya ha sido como anterioridad de la encertada por parte del grupo municipal del Partido Popular, sin obtener resultados despectivos ni definitivos. En el mencionado parque se sufren los siguientes hechos que a continuación se esconden. Falta de luqueza, de jares y abandono generalizado de las instalaciones. El movimiento es un punto considerable de deterioro, tanto por el uso como, sobre todo, por los actos vandálicos. Tránsito de motocicletas en ocasiones a velocidad considerable, tanto por el parque como por las fiestas reales colindantes. Tampoco se controla el estacionamiento de las mismas. Venta y consumo de sustancias prohibidas de modo habitual. También es un punto de consumo de alcohol en día pública, como lo solemos decir de botellón. El sistema de trigo no se ha protegido y puede ser manipulado. Lo más impuesto que permanezca en ocasiones va a ir bien entendido. Y también que sea utilizado para el aseo personal de quienes suelen transitar por el parque. Los aparatos de líneas instalados han sufrido vandalismo y son inservíos. Y una cosa a hacer notar es que el parque carece de aparatos infantiles. No se controla las identificaciones de perro. Que son numerosas. Tampoco es que las bajas finitosas permanezcan sueltas a libertad sin control alguno por parte de sus propietarios. La puerta del transformador de alta tensión existente dentro del parque permanece abierta con el posible peligro. En virtud del impuesto, el grupo municipal del Partido Popular de Salud de la Camera puede que se adopte en las medidas oportunas lo antes posible, a fin de que estas circunstancias estén resueltas. La solución definitiva a estos problemas nos llevará a que el principal desafío de ellos. El mantenimiento del gesto de la ciudad sea un lugar para el uso distrito de los ciudadanos, en un punto negro donde se establece el vandalismo, las actividades liberales, el deterioro y los asuntos. Gracias. ¿Pasamos a la pregunta? ¿Hay otro problema? Sí, por parte del Grupo Municipal Popular solicitamos también, como ruego, que ya que se acerca el debate de los presupuestos de los próximos meses, pues que se acompañe una relación de esfuerzo de trabajo que fuera más acorde a las necesidades de servicios de aquí, del ayuntamiento. Y ya como ruego, le voy a la pregunta que nos ha contestado el día de hoy, que no era de contestación, nos extrañaba, porque solicitamos con copias de los escritos que se solicitaban. Y nos iban a contestar en el día de hoy. Por lo cual, si nosotros pedimos una petición de escritos de solicitud de copias, ¿cómo nos la van a contestar? No lo entendíamos. En cualquier caso, según el reglamento de la organización, hay unos plazos establecidos legales para poder contestar a las preguntas que se le hacen de control al equipo de gobierno, y ya hoy sería su plazo límite, pues rogamos en esas salas de transparencia, de colaboración, de diálogo, etc., etc., que el lunes, por favor, nos llame y que nos den perlado de las copias del recrito que hemos solicitado. Muchas gracias. En relación a la seguridad ciudadana de nuestra ciudad, y como no han trabajado muchas vecinas de la calle Barameda, le pregunto al concejal de seguridad si la policía local hace ronda en la calle Barameda, y en caso firmativo, ¿cuál es el número de las rondas que hay que ver? Ahora mismo no tengo toda la información, que la pasaremos en el próximo día. Vale. Y también otra pregunta, para mí, a su delegación. ¿Cuándo se tiene previsto el cambio de ubicación del aparcamiento de los coches de caballo en la zona de Bajo de Guía? Le digo lo mismo que antes, paso la pregunta a la respuesta. Otra pregunta. Los marcatacorches... En relación a los marcatacorches, de la zona de la Bajo de Guía y de Bajo de Guía, que están presentes durante todo el año, más que tiene mayor presencia en la época activa, pero que también no se encuentra ahí, si existe algún tipo de regulación política para que puedan cobrar... Le digo lo mismo, le contesto... Por ejemplo, que al delegado de Formación y Empleo, actualmente en la oficina de Fomento se encuentra sin atención profesional y personalizada a los miles de desempleados que diariamente acudían para poder asesorar y facilitarles lúcidas a Ciudad de Empleo. Un servicio que atendía más de 4.000 usuarios cada año. ¿Cuándo se tiene previsto restaurar el servicio del aula de administración virtual? Hay una contratación que estamos presentes que se está agradeciendo. ¿Alguna pregunta más? 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 – ¿Alguna pregunta más? ¿El Zarago? ¿Por qué no se ha notificado los partidos informados de las obras de clarimentación de La Bajo de Guía? y que si en la entrevista que han tenido con cual estado recientemente estos días se ha hablado de algo en el dragado, no sabemos nada de lo que está haciendo. Muy buenas. Hay muchas preguntas juntas, creo que te voy a contestar todas, pero bueno. El dragado es un dragado mantenimiento, es un dragado que se hace cada dos años porque es una zona de paso de Sevilla y la zona de dragado para que pasen los barcos se tiene que hacer de mantenimiento. Este dragado de mantenimiento lo ejecuta, nosotros no tenemos a él ni modo ni modo, lo ejecuta la autoridad portuaria con permiso siempre de costa, que tiene que autorizar de que este dragado no tenga ningún impacto medioambiental para las especies que se han hecho. Entonces, no se ha terminado sin ese, digamos, informe pertinente por parte de costa. Por otro lado, se ha hecho también un estudio para la posibilidad de invertir esta arena que se está atacando en la salida de San Lucas como una regeneración. Se hace un estudio, según nos dicen la autoridad portuaria y costa, para decirnos que la arena es de buena calidad, por lo tanto se puede aprovechar para desprender en la semana extraña. ¿Creo que le contestas por mí? Sí. Otra pregunta. La siguiente pregunta. ¿Cuándo se va a constituir los dos consejos de participación? ¿Cuándo se va a constituir los dos consejos de participación? Bueno, pues la contestación de la asesora jurídica ha seguido el procedimiento que tiene que tener, ha hecho una oferta por la INE, ha hecho un seguimiento con unas aspas, se ha incluido ya en el procedimiento para decir que personas las seleccionadas y estamos en la espera de tener la asesora jurídica para contratar. ¿Cuándo se va a contratar? Pues cuando la asesora jurídica lo digo. Esto está en el proceso, cuando se termine yo, si quiere, te comento que ya está contratada. Pues esta señora está de baja, entonces está... No, 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 no lleva tanto tiempo. Estaba en la espera de esta vez, si la va a celebrar una baja permanente, si era una baja por incapacidad. Lo que estamos viendo es que esta señora está continuando la baja semanal, o sea, con los partidos semanales, por lo cual no está previsto de incorporarnos. Por lo tanto, se decidió de que parte de una asociación que tiene en el programa se haga para la contratación de una asociación, una monstrua jurídica, y que las personas que van directamente a la de gas y de guardando se encuentren en la disposición que no tengan a nadie que le puedan aceptar. La última pregunta es que en el anterior periodo se aprobó una opción que era por el sistema de los trabajadores polideportivos, y nos gustaría saber cómo va a ser el proceso de los trabajadores. Bueno, pues como nosotros estuvimos reunidos con los trabajadores de polideportivos, pese a que aquí pareja que estamos en contra de reunirnos y explicarles la situación que pueda tener cada uno, ya tuvimos un primer encuentro, y el segundo encuentro ya directamente se ha trasladado a la abogado, que lleva al caso para que vaya estudiando, caso por caso, cada uno de los expedientes que están en la telepudicación. Posiblemente tengamos reuniones en breve para informarles sobre este seguimiento. ¿O sea que como la que va a dar esa opción que lo serán 29 y el segundo recobrar, la misma solución no hay para los 29? Se va a estudiar caso por caso, por supuesto, sí. ¿Entonces lo que se acaba de hacer? ¿Entienden? ¿Lo que? ¿A proponer solución para los 29 trabajadores? Sí, pero una solución que digamos que puede decidirlo en este caso son los abogados, que son los que son pertinentes para evitar los informes de la gente para saber si están con los chavos de cuidado o no se puede, no nosotros. Nosotros vamos a seguir reuniéndonos con ellos e informándoles, por supuesto, de paso a paso en todos los nombres. Esta pregunta es para el delegado de Obras y Servicios. Nos felicitamos que por fin nuestras reclamaciones en favor del bienestar de los vecinos empiecen a tener resultados. Casi dos años después se ha publicado el contrato de Andamián para empezar a intervenir en la chimenea. Por tal motivo le solicitamos nos diga cuál es el proceso que sigue ahora y cuándo tiene previsto la finalización de dicha obra. Gracias. 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 Nos podemos. El día 25 de septiembre del año pasado nos presentamos en este mismo pleno una plataforma de retorno de las piletas. Nos ha costado mucho organizarnos para tratar de solucionar este problema. En este momento somos algo más que una plataforma. Yo en concreto soy presidente de la comunidad de Minador del Coto 1 y 2 y estamos agrupados una serie de comunidades y organizaciones. Es decir, que nos sentimos en este momento bastante respaldados. Llevamos en lo que va de año pidiendo tres veces a usted, señora Alcalde, que nos activa y no lo recibamos. Hemos enviado multitud de correos electrónicos a usted, me ha respondido la señora Irene Cantero, pero no he conseguido que usted lo reciba. Nosotros no queremos cruzar ninguna línea roja que pueda afectar la convivencia entre ustedes y nosotros. Pero realmente estamos ya al límite de hacerlo porque es que no vemos otra solución. Nosotros no quisiéramos querer que presentar una denuncia en la UCO, en el SECOMA, por delito medioambiental que afecta a la salud de nuestras familias. Tenemos ya la documentación hecha, hay mucha documentación con una economía que comienza en el otoño del 2010, cuando se dispararon las emisiones de gas tóxico en la declaradora, que realmente desde cuando tenemos todos nosotros el problema. Y la Junta de Andalucía, en la Consejería del Medio Ambiente, pues no ha ido la estación de medición, hay mediciones desde entonces, las tenemos reportadas y tenemos reportadas todas las mediciones que ha habido más o menos oficiosamente consiguiendo porque ha sido muy difícil conseguirlas. Pero bueno, ahí está. Hay un informe de septiembre del 2014 de tratamiento y calidad, los responsables de tratamiento y calidad de Acuálida, FTC y de Cádiz, que usted no conocerá que a nosotros nos lo entregó el Defensor del Pueblo Andalucía, porque hemos sido la Consejería del Medio Ambiente, hemos sido ustedes, hemos sido el Defensor del Pueblo, pero al final no estamos consiguiendo nada. Como digo, ese informe que usted conocerá, se indica claramente el estado a septiembre del 2014, el estado tan lamentable de los sistemas y equipos de esa declaradora. Es más, en ese informe se dice que los campes de reactivos, que son sustancias peligrosas, están lamentados y que esos reactivos están cayendo a las cubetas. Y es más, en ese informe se dice que esos tanques que llevan casi 25 años de servicio no están legalizados por el departamento. Es decir, que se está cometiendo una grave infracción sobre tanques que llevan sustancias peligrosas de esos reactivos y no sé si ustedes son conscientes de que eso está así. Ese informe que está hablado por nosotros con el Defensor del Pueblo Andalucía, al final, yo se lo voy a decir, porque él me manifestó que ese informe lo que trataba de decir en realidad es que si las cosas se ponían mal, ellos se estaban quitando responsabilidad sobre la situación a la que podía llegar esa locura. Y se lo digo porque es que me manifestó. En torno a las cubetas, pues nosotros aparcaríamos este tema, porque nos parece serio empezar a tener que ir a la UCO, al SECOMBA, al Medio Oriente, a presentar un delito de herramienta y que creemos que lo tenemos perfectamente documentado. Yo quería aclarar a ustedes, desde su portavoz, que nos han curtado muchísimo y hace unos meses salieron unos comunicados en la Portorocía y de Acuaria, diciendo que lo único que hay en esa reculadora son olores y que las emisiones de más tóxico que no existen. ¿Y qué son olores? No sé, olores, ¿por qué? Yo es que voy a hacer una aclaración. Los olores son una consecuencia. Los olores los recibimos todos los vecinos en el olfato y sabemos que hay más tóxico, porque el que genera los olores es el ácido sulfídrico. Y si no hay ácido sulfídrico, no hay olores. Los olores se nos preocupan. Por supuesto, en las redes de saneamiento tienen algún otro olor por otras causas, pero el gas tóxico, el que nos preocupa, el que llega a nuestras viviendas, el que llega sobre todo a las viviendas bajas, eso se acumula en los bajos, tiene manera de sacarlo, eso es lo que nos preocupa. Si hay gas tóxico, si hay ácido sulfídrico, hay olor. Y si no hay olor, no hay gas sulfídrico. Curiosamente, hace unas semanas, ha habido un socavón, él abría las piletas. Y además, curiosamente, donde está el fantasma tanque de las tormentas. Y Acuaria, una vez que ha regalado, ha sacado un comunicado, un informe técnico, diciendo que el causante de la rotura de ese agro de saneamiento ha sido la corrosión del gas tóxico del ácido sulfídrico. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Existe o no existe ácido sulfídrico? Me gustaría que quedase claro ese tema. Hay otro tema, que es, en este informe que les estaba mencionando, que es, vuelvo a indicar, este septiembre de 2014, Acuaria FCC indica que va a realizar unos trabajos para evitar los olores. Ustedes, si eliminan a mente, siempre hablan de evitar olores, eliminación de olores. No, no. Lo que hay que hacer es eliminar el gas tóxico. Si no, igual, los olores se van. En ese informe, decía, que se indica que se ha reparado una serie de tipos, de bombas, demás, y, curiosamente, lo estábamos mirando en la plataforma y empezamos a sumar las cantidades de lo que dicen que se había reparado. Y resulta que salió 11.145,74. Eso es, hasta esa fecha, lo que se había gastado en la edad en la eliminación de olores. Entonces, yo pregunto a todos los grupos que aquí están representados. Ustedes tienen alguna constancia de que se ha hecho posteriormente, después de septiembre hasta mayo, que hubo una reparación que se supone muy grande e inocuente, una maxi-reparación de la edad, donde se han gastado casi 3 millones de euros. Han tenido constancia, han hecho usted el seguimiento de que se ha creado ese dinero, si se han creado en una serie de tipos, en una serie de sistemas, en mano de obra. Esta alcalía puede presentar un documento a todos los grupos, y seamos en la plataforma, para que sepamos si no que realmente solo se han gastado 11.145,75 euros, o si se ha hecho alguna cosa, no sé, es que con 3 millones de euros se puede, se puede hacer muchas cosas. En el informe se dice que todos los tanques que no existen más están corroídos por el ácido sulfídrico, que no existe, según ustedes, pero está todo corroído por el ácido sulfídrico. Y son, lo han buscado a 25 años esas, ¿no? Entonces, ¿qué será un tema? El tema principal, por lo que estamos ahora aquí, es, nosotros, la otra intervención, que lo presentamos todo por escrito, y creo que, salvo Podemos, que no estaba, y el partido de un artista, que ya no está sentado nada más. Eh, no, eh, les decía, tenéis un poquito de idea, pero bueno, me vendrá, me vendrá en seguida. Pero bueno, eh, bueno, no, 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 va a seguir, va a seguir. Sí, pero, o sea, a ver. Bueno, yo lo que en principio le pediría a usted esa primera tarde, es, eh, ¿está usted dispuesto a recibirnos la próxima semana? Yo, como se me he comunicado, muchísimas veces, yo le voy a recorrer, le hemos dado a usted y a Teresa, lo, las mediciones de acuario, y le hemos dicho en el mismo correo, en el que cuando tengamos, le hemos solicitado a la Monta Andalucía, una medición para contrastar a la acuaria, que cuando la tuvieramos, nos reuníamos. No, no, pero... Que cuando la tuvieramos, nos reuníamos, nos han llegado, pues es que eres de la semana que viene, pero con la misma información que tenemos. ¿Por qué no si quien se te escribe? Es que es decir, hay que tener una misma información que usted tiene que nosotros hemos facilitado, es decir, todos nos escondamos varias las mediciones que las hemos matado por el red de tróxico. Y lo que nos faltaba era la medición, preguntándonos, dice que De acuerdo. El año pasado nosotros planteábamos el traslado de la deputadora. El derribo de esa deputadora y el traslado de la deputadora. Eso ha provocado el tema de que si el traslado depende del Estado, depende de la Junta de la Lucía, y es un tema que está ahí y está ahí. Entonces, nosotros ya no queremos saber nada del traslado. El entrar, por supuesto, que va a venir, cuando tenga que venir y cuando se pongan de acuerdo entre partidos y sepan aquí atenerse. Y lo que sí queremos es la responsabilidad de la actual edad de las filetas es de ustedes. Es de la Junta de la Alcía, de la Consejería de Medio Ambiente y del Ayuntamiento de Salud de la Gran Quera. Entonces, queremos saber, y estamos muy preocupados, en qué situación está esa deputadora, después de las obras que ustedes dicen que han hecho, que nosotros sabemos que después de las obras sigue habiendo emisiones de gases tóxicos, porque las sabemos y tenemos problemas. Y lo que queremos es que, porque no hacen ustedes una auditoría del Estado de los equipos, no si hay emisiones, que sabemos que las hay, porque ustedes las dicen, y ustedes los documenten, bueno. Y nos vamos a centrar en ese tema. Y si hacemos la denuncia, no quisieramos hacerlo, porque si la hacemos, no va a ser para traslado, no. No, es para decidir el estado actual de esa deputadora ahora, después de 25 años de corrosión por ácido sulfílico. Eso es lo que vamos a pretender hacer en ese momento. Entonces, yo lo que le pediría es, a ver, como le he dicho anteriormente, si usted está dispuesto a recibirnos, la señal que tiene, para que podamos hablar con sus técnicos sobre este tema. Eso es un problema, pero con la información que tenemos, a ver, hoy, ¿no? Tendremos una zona que viene, una distinta a la que ya le hemos mandado a ustedes. Pero, es que la información es la que... Y lo que sí quisiéramos preguntarles también, el día 7 de agosto, incluso el año pasado pedimos que se pusiese el sistema de eliminación de olores en servicio, este tema, el 7 de agosto de este año, se ha puesto en servicio, lo que no sabemos es si a día de hoy sigue en servicio. ¿Por qué? En la estación de bombeo de Bajo Guía, los tanques que había de nitrato para el ciclo líquido han desaparecido. No sabemos si es porque ustedes les ha aparecido mal que se tienen en la superficie y nos han puesto subterráneos, no sabemos si en la estación de bombeo de las piletas está operativo o no está operativo, o que simplemente ha sido para que desde el 7 de agosto hasta el final de agosto, por fin o de carreras y demás, no viese, y a partir de que ahora se cierran las pistas hasta el final de los meses, han eliminado el sistema. Nosotros estamos en contacto con el día de vida. Recuerdo que tenemos nuestros contactos en el día de vida. Y queremos saber si van a dejar en permanencia ese sistema, que nosotros creemos que es efectivo, no sé si ustedes lo creen o no, si después del mes que ha habido de técnicos de ya Iberia funcionando, lo han considerado efectivo, si es costoso para ustedes, si van a seguir manteniendo. Ese tipo de cosas queremos saberlas porque son definitivas para que ya tomemos la decisión definitiva de ir al derecho medioambiental que creemos que es efectivo. Gracias. 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 Gracias.